Memo Galván, Edmundo Miller y yo, y se juntaba Sergio Mejorado, el cheque Mejorado que era de aquí Que por cierto le hicieron una broma a Sergio Mejorado y le dije, no te juntes con esos cabrones Chingoncísima, chingoncísima broma, güey Y la con la que andabas, güey, de aquí de Saltillo, estaba sentada, pero no la vio, güey Una señora llama, si sona Y veo ahí la marquesina, Rogelio Ramos Digo, Polo Polo Grande, y además con una de estas chiquitas, Rogelio Ramos No, güey, para mí eso ya era, dije, no mames, que chifotos y la chingada Por presumir, a mis amigos les conté Que once bandas, sean todos bienvenidos a un programa más de Anecdotario Hoy con un máster de la comedia, ¿quién es, Juan? Precisamente le dicen el máster, la mera punta del tren de la comedia ¿Cuántos años tendrá? Ahorita le preguntamos cuántos años en la comedia Fácil, arriba de veinte Sí, pero fácil ¿Quién es? Él es Rogelio Ramos Anecdotario Oye, y hoy, anécdotas pa' la vida Van a sobrar anécdotas con el libro que traemos Yo creo que este sí necesita unos seis, siete programas Pero vamos a comenzar con el de hoy Vamos a empezar con el de hoy Y tengo dos, tres que voy a sacar de la manga Que ni él se las espera Cuando supe que venía, dije ¿Qué voy a platicar? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué me he enterado de él? Y tengo dos o tres Lo presentas Porque es tu generation Señores, el máster de la comedia ¡Rogelio Ramos, señores! Oye, eso de que vamos a tener pastéis programas Quiere decir que me ven muy viejito, cabrón No, no, viejo De experiencia Ah, ok De experiencia Ah, ok, ok Que es casi lo mismo, pero Sí, sí, de experiencia Porque no hay jóvenes expertos No, no hay No existe Pues es un placer estar en este anecdotario de anécdotas Fíjate Te partiste de la madre con el nombre No, y es que estuve toda la noche pensando Mira, tú, lo que es ser un publicista chingón, un mercadólogo Porque yo le dije varias sugerencias Yo le dije que se llame Las cosas que nos ocurren en la vida No, no, no Está muy largo Sí Es que está muy largo Había que encerrar en un concepto, única palabra ¿En un qué? En un concepto de una única palabra Ok El anécdotas, anécdotarios ¡Órale! ¡Muy bien! Ya me asustó este güey con que va a cantar anécdotas mías Eh, lo más que Acuérdate que me he casado tres veces No quiero divorciarme otra vez más, güey Eh, Juan, de unos años De unos 15 años para atrás nomás La primera anécdota es que toda la raza como el chulo Como es la generación abajo que yo Llegaban a la oficina del unicornio Y había una revista y un tríptico de Las Vegas Que lo abrían Y estaban artistas que se presentan en Las Vegas Y estaba Rogelio Ramos No mames, Rogelio Ramos en Las Vegas Al lado de Del potrillo Y al lado de este, ¿cómo se llama? John Secada De John Secada O sea, cuenta John Secada El potrillo Y Rogelio Ramos O sea, te rozaste con los de arriba Y con los de abajo también Ese fue el problema Porque caminaba un chico Lo más doloroso fue La raza de los de abajo Sí, estábamos Es que eso fue Fíjate que es una Es una anécdota chingona Porque Fue hace muchos años Fue la primera vez Que yo fui a trabajar a Las Vegas Pero no fue O sea, no creas que fue algo De que me contrataron No, güey Un buen amigo mío Que ya murió Mi mejor amigo Era un señor Que Su hijo es mi compadre Fíjate, el señor me llevaba Más de 20 años Pero se hizo Un amigo Ya murió Él fue alcalde De Gómez Palacio Durango Y Este El alcalde De ese tiempo Le dice Oye, acompáñame a Las Vegas Porque Aunque no lo crean Gómez Palacio Durango Y Las Vegas Son ciudades hermanas Ciudades hermanas No se parecen a una chingada ¿De dónde? Nada más explícame algo No, güey No, no sé Bueno, güey Monterrey tiene muchas ciudades hermanas Pero son ciudades que Que producen cerveza Que comen carne asada Que tienen ganado No sé ¿Qué tienen que ver? No sé por qué Nada, güey No sé Hay jugada No, pero hay hermanos Que tú dices ¿Cómo puede ser hermano Este cabrón de Dianita Que está tan bonita? Sí ¿Cómo chingado Va a ser hermano Este güey de Diana? Pero así es Habrá venido Don Vegas Aquí una vez de paseo Y se dejó Aquí dejó Aquí dejó Es que Entonces El alcalde de ese tiempo Invita a mi amigo Que era exalcalde A Las Vegas Dice Oye, es que va a haber una De ciudades hermanas Y te quiero invitar Como exalcalde Y el vato fue Y lo hacía La federación duranguense Se llamaba en ese tiempo Una asociación muy grande De Durango Este güey es una No mames, güey ¿Cómo resume todo Estás en todo Estás en todo tú Lo de él Lo de él es Toda la idea En una idea correcta Oye, no te han hablado Del gobierno de ti Para que manejes De la NASA De la NASA De la NASA puede que sí Les haga caso En el gobierno no Tú eres gente decente Yo soy gente De Centón De Centón Está muy bien Yo estoy de Centón Oye, entonces Total Este señor fue Y un día me habla Por teléfono Bueno Y me dice Escúcheme bien Pero yo dije Ah cabrón Escúcheme bien No estoy jugando No estoy jugando Fíjese bien lo que Le voy a preguntar ¿Le interesa Presentarse en Las Vegas Sí o no? Le dije Pá, chingado Claro que sí Pero cómo Nada más quiero Que me diga Sí o no Sí, sí me interesa Ok, luego hablamos Y me cuelga güey Puta madre Pues dije Este, pues a lo mejor Anda en el pedo Y anda apantallando Alguien, ¿no? Y cuando llega Me dice No, ya, ya tengo Se va a presentar En Las Vegas usted Le digo Ah cabrón ¿Cómo estuvo el pedo? El señor era muy simpático Ajá Y contaba algunas De las cosas de rutinas Y las chingamías Ahí del Ah, también él O sea, todos Todos los comediantes De Monterrey Y el exalcalde De Gómez Palacio O sea Qué vicio chingado Qué maña chingada tienen Eso estuvo bueno ¿A poco no río? Estuvo chingado No me gusta mucho el pedo Pero sí estuvo muy bueno Oye Total que Y le dice Oye, ¿y usted Cómo se sabe tan? No, digo Tengo un amigo Que es comediante Ah, sí En México ¿Cómo se llama? Rogelio Ramos Rogelio Ramos No, pues sepan No había redes sociales Como para que un video rápidamente No, sí había Pero yo no tenía nada En redes sociales O sea Y no En aquel entonces Era Fontoloc Está jodido Güey Si había redes sociales Yo no tenía redes sociales Es que yo tengo bien poquito Tengo cinco años Con las redes sociales Yo no tengo mucho tiempo Ni de vida Antes de que estén mamando Cabrones Entonces El vato me dice Es que yo les conté Y me conté Un amigo que es artista En México Que se llama Rogelio Ramos Un comediante Oye, no lo conocemos ¿Dónde sale o qué? No sale en Televisa En TV Azteca Y el señor Que era bueno Para el pinche blog Dijo No, no No le han llegado Al precio a él Y le dice ¿Cómo? No, es que mi amigo Anda en otros pedos Él no va a la tele No le gusta ir a la tele Pero si ustedes tienen Algún evento aquí Yo se los puedo traer Oye, ¿cuánto cobra el vato? Una chingada Y dijo No, no Yo se los regalo Órale Entonces el cabrón Ahí donde la cagó Sí, sí La cagó Gachote Ya me dijo Vamos a ir a que se presente usted El 15 de septiembre En Las Vegas Con el consulado Yo fui invitado Por el consulado Y este Y le dije ¿Y cuánto nos van a pagar? ¿O qué? ¿Cuánto nos van a cobrar? No hay billete Me dijo Pero son Cuatro vuelos de avión Dos habitaciones Y tres días Este Gastos pagados Dije ¿Y yo por qué chingados Quiero cuatro vuelos Y dos habitaciones? Y yo dijo Pues porque voy yo Con mi esposa Cabrón Y cada chingado Nimo que yo quiera que pague Entonces nos fuimos los cuatro Si ha sido el señor Leal Te hubiera dicho Va a haber mucha proyección Mucha proyección Tú no te agüites Mucha proyección Así te decía No todo es dinero Y así fue Güey Entonces fue Y fue Fue un chingazo Y luego me siguieron Invitando cada 15 de septiembre Güey Invitado por el consulado Y el evento Era en el MGM Y este Y como yo Invitado por el consulado Pues no tenía pedo No O sea Una invitación Del consulado Que fíjate Yo la primera vez Que te conociera Que me recuerdo En Unicornio Azul Sí Que llegó Rogelio Y le di cuenta que Así Porque yo La había escuchado A oír Un chorro Bueno ya conocía Tu rutina Pero no por ti Sí Sin que tuvieras Ya conocía Las Vegas Fui varias veces A Las Vegas Güey Y este Y en esa En la última ocasión Que fui Pues es que Cambiaron al consul Y pues ya O sea Se chingó Otra vez Gratis Porque este güey No te conoce Otra vez No no Va a haber más proyección También fui igual Al consulado De 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 Vancouver El consulado de México En Vancouver Igual Los gastos pagados Y la chingada Hace un chingo de años Pero pues Ahora sí Como dice el señor Leal Era proyección Y aparte Pues unos días Para conocer Allá Digo Ahorita Vacaciones pagadas No iría a ningún Pinche lado Pero En ese tiempo Pues vamos Cabrón Y este Yo así quería Así quería ir a Europa Con Brincodieras Y Zagar Sí Yo también No me paguen A más cuatro boletos Yo también les dije Porque va el alcalde De Gómez Palacio Sí Yo también le dije A Brincos Y a Zagar En el cumpleaños Le dije Oye Yo puedo ir Si quieren Como para decir Y a lo mejor Algún día yo vengo Y les muevo ahí El sonido Y la chingada Pero no Se rieron Como que pensaron Que lo decían Están romeando Pendejos Hombre Estoy hablando en serio Yo no sé En qué puto momento Creen que uno Está bromeando siempre Oye Roger Ahorita que estamos Hablando eso De Las Vegas Y todo ¿Te acuerdas De la primera vez Que saliste De ¿Del Clóset? No No Esa no Todavía no sale Todavía no sale No de tu ciudad Porque cuando uno Se presenta Se empieza a presentar En tu ciudad Y dices Pero ya La primera vez Que sales ¿Te acuerdas? Fue a Piedras Negras Coahuila De hecho Hace mes y medio Acabo de ir A Piedras Negras Y cuando acabó El show El del club No me acuerdo Hijo Que mal que no me acuerde Cómo se llama el club El vato El presidente del club Se sube Y dice No te vayas Roger Espérate Porque queremos Platicar algo Y el vato Empieza a decir Contaron la anécdota Yo acabo de escuchar Un podcast En donde tú dijiste Que la primera vez Que habías salido De Torreón A dar un show Fue a Piedras Negras Aquí en nuestra ciudad Y te queremos Dar un reconocimiento Y me dieron Un reconocimiento ahí Y entonces Estuvo chingón Porque digo No, sí La primera vez Que yo vine aquí Vine Y cuento la anécdota Y la licenciada Rodríguez Este Me contrató Para seguir El otro fin de semana En el hotel Posada Rosa Y ahí estaba La licenciada Con su esposo No manches Acá Que la chingada Ah cabrón Me dio un chingo de gusto Y claro que después Fui a la mesa Ahí a saludarlos Y parece No güey Puedes decir Que pase No güey Estaba muchísimo Muy joven Ah no Pero es que Porque yo Más o menos Le calculé De cuando te presentaste Tú Y que era de mi edad Y la chingada No Más joven que yo Cabrón Y para ese rumbo También Habían en el hotel Tres caminos Ah sí Nos pedían Comediantes Al unicornio En ese entonces Manejábamos Mi esposa y yo La oficina Y no había Artista para mandar Le dije al señor Leal No hay artistas Para este fin de semana Que lo consigan En otra parte No Dijo el señor Leal Voy a hablar Con una persona Que ya platicé con él Y el señor Leal Me habló Para ir a Piedras Negras Es que yo vine A entregar Fíjate Es que el señor Leal Al principio Digo yo Agradecido Por toda la chamba Que me dio Durante un chingo de tiempo Pero en la primera vez Que yo lo conocí Yo llegué Yo llegué al unicornio Y estaba Juan Sí Que estaba Estaba bien Pinche gordo Pero sexy En short Tragándose unos pinches tacos El güey Estaba tragando unos tacos Porque había una taquería Allá abajo ¿Cómo no? Yo iba para ver a la señora Que despachaba Hijo de la chamba Pero te gustaba De llamar a la señora Porque ibas No Le gustaban los tacos Ella es la culpable Fíjate Yo analizándolo Entonces yo voy Y le digo Oye Este El gerente aquí No pues ¿Qué onda? Porque yo soy comediante Que la chinga Entonces me dijo No pues es que Para eso Se se dio leal 20 de la noche Yo llevaba un cassette Beta güey Echíngate esa güey Un video beta güey Y un poser tuyo Chiquitillo No todavía no tenía No tenía póster güey Ese lo mandé a hacer después Y me dijeron Que estaba culerísimo Y sí estaba culerísimo Entonces yo llego Con mi Oiga señor Porque yo soy de Torreón Vente aquí a la oficina Vamos a subir Dije No, no Yo de volada A cingosol Por si las dudas Me puse la rodillera La rodillera Venga ¿Cuáles calzones trae güey? Ay no Me depiló No me depilé El chicloso Vaselina Por si se arma ¿Verdad? Eso siempre traigo Aquí traigo también Como no sabía Que se iba a tratar el programa Entonces este Subo güey El video duraba 40 minutos Lo puso así De cuenta aquí ¿Te acuerdas? Bueno tú A lo mejor no te tocó Pero aquí abajo Se ponía el video Yo sí me tocó Como no Y este Y dije Oita Le doy 5 minutos Para que este cagaba Risa Ni una pinche A veces se rió Así viendo Le ponía el R ¿Cómo era el otro? F Para adelante Para adelante No lo vio todo Hasta eso bien paciente Porque lo que sea Acá quien es paciente De la madre Así lo vio todo Lo sacó y me lo regresa Y me dijo No te falta nivel Para estar aquí Y dije Uy Qué lucha Así dijo No, no, no Entonces ya Me anotó mi teléfono A ver si más adelante Y dije Uy ya Cuando nos falta el artista Para mandar Al Hotel Tres Caminos Me dice Déjame hablar Al Posada Rosa Al Posada Rosa Ah fue en el Posada Rosa Es cierto Y voy a hablar Con una persona Que vino Que me trajiste Rogelio Ramos Deja hablar Y estuvo chingón Como te dijo Me dijo Oye Fíjate Oye Rogelio Fíjate que Me están pidiendo Un comediante Para el Hotel Posada Rosa Y ahorita no tengo Aquí el mandar Y no quiero dejar De darles el servicio Y voy a tomar El riesgo De mandarte A ver si no la cago Y luego dice No señor Y yo todavía De pendejo En lugar de decirle Oiga pues sí No, no No se arriesgue Vamos a la chinga Gracias por la confianza Y la chinga Arriesgado Viste confianza Comara Qué arriesgado Es usted Aventurero Ay Qué valiente Yo estoy segurísimo Que no lo dejaste en mal No, qué chingados Tú a toda madre De hecho El viernes Yo llegué Fíjate Mi mamá iba a ir a San Antonio La dejé ahí en Eagle Pass A mi jefa Iba yo con mi ex esposa Que entonces era mi esposa Y mi mamá Y doy la vuelta En la callecita del hotel Y luego veo en la marquesina Rogelio Ramos No, casi me cago en la emoción Tomándole fotos Y la chingada Y llegué Bien temprano Y ensayé Y ensayé Con los músicos Porque yo antes Cantaba un chingo En el show Y hacía imitaciones Mal hechas Pero las hacía Y este Me fue re bien El viernes Y en la mañana Me hablan A la habitación Oiga La licenciada Rodríguez Quiere hablar con usted Ah pues ahí voy Ya valió madre Me va a regañar La jerencia Y yo dije Ah ¿Sabe qué? Vaya a chingar A su madre desde ahorita Y llegué Una chava joven Más joven que yo Y este Digo Yo estaba joven en ese tiempo Y ella más joven Más joven Sí Sigue siendo más joven Que yo todavía Sí No creo que te haya rebasado No Y ahorita se ve todavía Mucho más joven que yo Sí Entonces Yo voy con ella No sé si tú La recuerdas Delgadita Digo con todo el respeto Muy buena No fue la causante Del divorcio No 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 Porque no quiso No 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 Ve estos programas Pendejos Sí Y el marido también lo ve Y el marido también lo ve No Mi respeto Para ella y para su marido Que son muy buena onda Entonces yo le digo Sí Oiga Este Nos hablamos de usted En ese tiempo Oiga Que le fue muy bien anoche Sí Este ¿Se puede quedar el otro fin de semana? Pues Me puedo quedar Si quiere El otro año Si quiere No tengo nada que hacer Yo pero Pero sabe que El peor es que el unicornio me manda Y ellos tienen programado Dijo No, no, no Pero yo Yo quiero que se quede Dije Por mí no hay problema Nada más Aclaren allá Aclaren allá en el unicornio Y habló Señor Leal Buenos días Oiga mire Que aquí estoy con este señor Que le fue muy bien Y que quiero que se quede La otra semana Y él sí puede Sí, sí Aquí lo tengo Se lo paso Y me lo pasa Y el señor Leal Ya ves como hablaba Habla pausado Hola Rogelio ¿Cómo estás señor Leal? Que te fue muy bien Sí Increíble Increíble Tenía una manera De madrearte Sin que Sin que la sintieras Es una sorpresa Para mí Bueno pues Si tú te puedes quedar Quédate Y luego pues El otro fin de semana ¿Qué tienes que hacer? Nada No tengo que hacer nada Pues vienes para acá A ver ¿Qué vio ella? Que no te vi yo A lo mejor las tomas Vente a hacer una prueba Y la prueba duró 28 años Estuve chingo de años En el unicornio Y de hecho Acaban de festejar 35 años El año pasado Y yo también festejé 35 años Y me invitaron una noche A hacer un show ahí Un reconocimiento Muy chingo Yo agradeció con los leales Siempre Sí Como no Pues ahí empezamos todos Sí Bueno la mayoría Sí bueno Otros ya empezaron En otro lado Pero muy bien Y fue en Piedras Negras La primera vez que yo salí Qué chingón Yo me acuerdo Porque yo fui de la colita De los últimos Que agarramos unicornio azul Como escuela Sí La colita La colita Yo fui de la colita Está bien Este Pero tenía una manera De madriarte Sin que la sintieras Fíjate Cuando ya estabas bien ensartado Decías Ay chinga Me madrió Te voy a platicar Como que me madrió Esta nota está chingón Ya lo conté Un día yo Que me entrevistaron Pero pues bueno Se pierden las entrevistas Y esto Como este es anodotario Te lo voy a platicar Para que veas la chinga Que me ponía el señor Leal Me volteé y me dice Oye Rogelio Yo tengo estas canas Desde hace 10, 15 años Yo tengo estas canitas Me dice Me dice así Y esto es muy canoso Le digo Sí señor Leal Pues ya tengo 50 años Tengo 63 ahorita Ya tengo 50 años Y ya tengo canas Deberías de pintarte el pelo No Le dije No, no, no ¿Por qué no? No, le dije Porque es una chinga Los que se pintan el pelo No se lo tienen que estar Pinte y pinte cada vez Y yo así Ya chinga Aparte mire Richard Gere Este Saúl Izazo Este No sé wey Otro canoso ¿Cómo se llama? Richard Gere Saúl Izazo Y el otro wey De Harrison Ford Son canosos Son canosos Y luego voltea Me dijo Y tú piensas Que te pareces a ellos Era un ejemplo Y yo le digo No, no Claro que no pienso Que me parezco a ellos Lo que yo digo Es que si tú La vas a hacer La haces Con canas O sin canas Dijo Efectivamente Pero mira Ya que estamos tocando El tema de Harrison Ford De Saúl Izazo Ellos tienen las canas Plateadas Y a ti se están saliendo Como a Sara García No wey No Dijo Yo sé Si no te quieres pintar El pelo Por lo menos Hazte platear Las canas Te ven Como prudencia Grifé Yo arranco No wey Yo arranco Esta anécdota Y tú la terminas Por ti Tiene que ver Con una madre Del señor Lel Para ti Habíamos contratado En aquel entonces No existían Redes sociales No mandabas Tu material Por el celular O por la computadora Todo era físico Habíamos contratado A una persona Que nos tomara Una fotografía profesional Y luego que nos imprimiera Pósters Con el nombre Con el logotipo Del artista Para mandar publicidad A las plazas A donde íbamos Y que las pegaran En las calles Ok Entonces Le queríamos hacer A Rogelio Ramos Su sesión de fotos Para mandarle Sus póster Mamalones Primero una pregunta ¿Tienes pósters? Y le digo Si señor Lel Ahora que vengas Te los traes Ok Y yo llego Con unos pinches Postercitos así En blanco y negro Todos para su chingada madre Aquí están los pósters Y los de Señor Lel Mira te voy a enseñar Otros pósters Que estamos haciendo Estos están brutos Pero vamos a hacer otros Pero vamos a hacer otros Si vas a esta dirección A que te tomen Unas fotos Estos están brutos Estos están chingones Pero Pero Este Yo creo que vamos a hacerlo Ay cabrón Te digo que tenía Una manera No hay un ching Tiene todavía De hecho Hace poquito No sé qué Platiqué De ahí Del señor Neal Y me escribió Me escribió Me dijo Acabo de ver Una entrevista Que te hicieron Y la chingada Siempre aquí Pendejo Pinche gordo Mamón Así decía el chiste Que la esposa Le decía al vato Pinche gordo Sangrón Y que la chingada Entonces estoy contando El chiste Y va pasando El señor Leal Así cerquita La gente que no conoce El unicornio azul El escenario Del escenario A la primer mesa Hay Pues nada 20 centímetros Donde pueda pasar El mesero 20 centímetros Así me mameba Muy poquito Y este Y va pasando El señor Leal Agarrado así De Memo Galván Memo Galván Búsquenlo Ahí está En redes Es un extraordinario Extraordinario Imitador Comediante De San Luis Potosí Memo Galván Que él es calvo Y el señor Leal Pues también Entonces van pasando Los dos así Abrazados Y cuando los veo En lugar de decir Tú pinche gordo Digo Y tú pinche pelón De mi puta No creas Que me haces pendeja Dije yo Y se fueron Los dos Y ya cuando acabo El show Me habla Checo El cabezón Sergio me dice Roger Para descanse Mi Checo Roger Te habla el señor Leal Ahí en la oficina Y te habla el señor Leal Muñeco Y no le dijo Estaba el señor Leal Sentado así Pasa Roger Cierra la puerta ¿Qué pasó el señor Leal? Oye mira Tengo una duda Ahorita que íbamos pasando El señor Galván Y yo En un momento Exactamente Donde íbamos pasando Frente a ti Tú dijiste Me estás oyendo Pinche pelón De mi puta Y yo Callado Me dice Quiero preguntarte ¿A quién te dirigías? ¿A Memo O a mí? Y le dije Señor Leal Obvio que a Memo O cuál otro pelón De mierda Ve usted aquí Y yo me dijo Yo pensé que a él Pero le dije ¿A quién se refirió El señor Ramos Memo? ¿A ti O a mí? Y Memo me dijo Yo creo que a usted Porque conmigo No se lleva Y conmigo Ok Esto me da pie Esto da pie Esto da pie Me trasladé a esa época Había Un grupo de comediantes Que tenían un bloque Porque eran de fuera Y se juntaban mucho Pero se llevaban muy fuerte Muy cabrón A tal grado Memo Galván Edmundo Miller Y yo Y tú Y se juntaba Sergio Mejorado El Checo Mejorado Que era de aquí Que por cierto Le hicieron una broma A Sergio Mejorado Y le dije No te juntes No te juntes Con esos cabrones Chingoncísima Chingoncísima broma Pero qué vas a platicar A eso Que se llevaban Pasadito de fuerte No cabrón Un ejemplo Va a Sergio Mejorado Pero la broma A Rufo La tienes que contar Sí pero un ejemplo Unos ejemplos De cómo se llevaban ustedes Para llegar a Mejorado Es que una broma Es Uy Pero estos güeyes La broma Mira ahí estaba Hasta donde nos llevábamos De fuerte y de cabrón Mi madre en ese tiempo Estaba enferma Ya murió mi mamá De cáncer Pero antes de que le diera cáncer Le dio una enfermedad Que se le inflamaba La arteria temporal Y me dijo mi mamá Que estaba Con muchas posibilidades De perder la vista Porque se le inflamaba Y la chinga Entonces yo de pendejo Les platico a estos cabrones No me voy Mi jefa A lo mejor se va a quedar ciega A lo mejor se va a quedar ciega No sé qué va a pasar Así quedó En el palax En la madrugada Les platico Porque ahí nos juntábamos Todas las madrugadas No mi jefa Estábamos Miller Sergio Mejorado Memo Galván Y yo No se va a quedar ciega A lo mejor mi mamá Está de su pinche madre Este pedo Mi mamá está muy joven Y la madre Así quedó Y al otro día Quedamos de vernos En el unicornio Y nos estaba esperando El mundo Miller Estaba de frente así Y yo vengo caminando Con Memo Galván Y Memo Me traía abrazado Sí Memo Con la mano aquí Pero yo no Venía a mi lado Veníamos platicando Y el mundo Miller De frente Dice No, no, no mames Pinche Memo Eso no se hace cabrón Eso no es chistoso Entonces yo Pues que trae Y volteo Y el pinche Momo Me traía y agarró El hombro Y venía haciéndole Como huevo Así Hacía los ojos Así para arriba Y caminaba así Como ciego Y lo dice Memo ¿Qué huey? Para que vaya practicando Este cabrón Entonces yo volteo Y lo veo Y me cago en risa Y el mundo se enoja conmigo No seas pendejo ¿Cómo te puedes reír? Está hablando de tu mamá Le dije A ver cabrón Es un chiste Si Memo hace esta broma O no la hace Mi mamá Ni más ciega Ni menos ciega O sea Vamos a ver ¿Qué pasa con ella? No por esto Se va a quedar ciega Más pronto O se va a curar O la chingada No pero es que eso A mí no me gusta Y la chingada Ok Y el otro día Me dice Memo Oye Roger Traes un cinto Negro Con un traje café Le digo Ah si Te regalo este cinto Y me regaló un cinto Café Y dije Ah cabrón Muchas gracias Sirve que lo agarras Como correa Para el perro De tu mamá No Seguía Seguía chinguin Y Memo Conocía perfectamente Bien a mi mamá De hecho A mi mamá Le caía muy bien Memo Porque no le contabas Estos pedos Claro que se lo conté Claro que Ese pinche pelón De mierda Definitivamente Era para él No wey Si un día fuimos A Matamoros A Maulipas A trabajar Y nos cruzamos A Bronzeville Y mi mamá Iba conmigo Porque mi mamá Viajaba mucho San Antonio Y ahí la dejaba yo Entonces fuimos Al Burlington Y Memo Estaba tardando Un chingo Y mi mamá Y yo esperándolo Y cuando viene el wey Y viene con una pinche Así que algo aquí De ropa Y luego venía joteando así Y luego le hago yo Así ándale wey Y me grita Delante de todo el mundo ¿Qué? Porque me apresuras Pero jotes Estoy comprando un camisón ¿Sabes lo que me choca Dormir desnuda? Y luego le dice a mi mamá Suegra Dile por favor Hijo de nosotros Escurrido Yo inicio esta anécdota Y tú la terminas A ver Rufo el de la copa En aquel entonces Se usaba Que imitáramos Que bailáramos Que tocáramos instrumentos Rufo tocaba un saxofón La Marcia de los Santos Tocaba un saxofón Y tocaba la de Tampico Hermoso El saxofón para tocarlo Hay una boquilla Que es una como si fuera Un pedacito Como si fuera como una boquilla Juan Una boquilla Como una boquilla Para resumir en una sola palabra Es como una boquilla Es de madera Hasta ahí la cuento Y la broma que le hicieron Rufo se sube Con una copa Enorme Una copotota Por eso el Rufo Es de la copa Y entonces Le pusimos Chile habanero En todo el borde De la copa En todo el pinche borde Y en la boquilla Del saxofón También Entonces Se sube Y estábamos sentados Así Y luego El güey Toma la copa Y Ah cabrón Ah Chinga Y otra vez Y ay güey Y le daba vuelta Y en todos lados No Tomó agua O no sé que tomó el güey No puede dejarle El tacito que ya limpiaste No Para aprovechar todo el chile Y luego No No sé tanto yo De su vida íntima No No Y luego agarró el sax Y Ay Pues su pinche Y le dijo A ver ¿Cuál de estos pinches Chistositos Se enojó un chingo Rufo ¿Cómo no? ¿Cuál de estos? Es que con el trabajo No se metan cabrones Ven en el escenario Eso no se hace Chingada madre Y la madre Bien enojado Con el bocico Así Y el señor Leal A ver ven ¿Qué pasó? Le digo No No sé Señor Leal Este cabrón Que carácter tan raro Tiene Rufo Y luego se va No señor Leal Es que me pusieron Chile Piquín Chile Habanero En la copa Y en la boquilla Del saxofón ¿Y quién fue? Y no Pues quién sabe Y la chingada Y le decía A Godínez Yo no sé ni madre Y luego le dice Mi amor Yo fui Yo fui Dijo No Tú no tienes La capacidad Intelectual No te creo Ok La chingada Total La madre Dijo A lo mejor Tú fuiste El que lo embarró Pero Pero a ti No hubiese ocurrido No No güey Pero si se encabronó De la madre Se llevaban Pasaditos De fuerte Sí Sí Si nos llevábamos Claro Entre ellos Por ejemplo A mí me hacían bromas leves Pero ustedes sabían A quién Quién aguantaba Y quién no Sergio Mejorado El checo Mejorado Que en ese tiempo Traía una rutina Completita De Filio Sí ¿Cómo se llama? De Filio el comediante César César Filio Entonces la traía Completita Porque Él escuchó un cassette De César Filio Y se aprendió Todo el pinche show Así mero Y lo traía Bueno y vuelvo A lo mismo No había redes Como para que alguien Subiera que era material De Filio Entonces él dijo Pues él está en la ciudad De México Y yo en Monterrey Yo lo digo aquí Así era Entonces Yo estaba en México Porque fuimos a bautizar A la hija Edmundo Miller Yo fui a bautizarlo allá A la niña Edmundo Que hoy día Tiene tantos años Entonces Le digo Oye Me dice El mundo ¿Cómo es que este cabrón Trae el pinche show de Filio? Le dije Vamos a hacer una pinche broma Y le mandamos a su viper Que en aquel tiempo Eran viper Hablamos de la oficina Del despacho Del despacho De los abogados Porque la mamá La suegra de Miller Pues Trabajaba en un despacho De abogados Y pues Vimos el logotipo Y O sea Todo el pedo ¿No? Y este Por derechos de autor Lo estaba demandando César Filio Y luego pues veíamos El expediente No sé qué Diagonal Quién sé qué chingado Todo el pedo Güey Todo el pedo Güey Este Así que pues Vamos a proceder legalmente Contra usted Por derechos de autor Y su pinche ma Y se lo mandamos Entonces El güey me habla ¿Qué hubo güey? ¿Qué onda? Oye Este Fueron ustedes ¿Verdad? Y nosotros Fuimos de qué güey Me mandaron un pinche Mensaje güey Que un despacho De abogados Que me está demandando César Filio Son ustedes ¿Verdad? No güey No no ¿De qué estás hablando güey? No mames güey No nosotros no fuimos güey Y luego Mientras estábamos Hablando con él Le mandamos otro güey Que Juanito No porque a mí me llamó Oye Juanito No conoces un abogado Porque tengo que Contestar una demanda Ah cabrón Sí güey Conozco un despacho De abogados Amigos míos Mira yo te llevo De la chingada Yo me metí Yo me metí de lleno A defenderlo Le mandamos otro mensaje Cuando estábamos hablando Y le dijimos Que se comunicara Un teléfono güey Del despacho De donde trabajaba La suegra de Miller Y le dijimos a la señora Señora por favor Háganos un paro Es una broma Le va a hablar Este vato Y usted le dice Que sí que efectivamente Aquí está el expediente Y que la chingada Están demandando Y la señora dijo Ah sí Y el vato habló güey Y la señora Sí Despacho No sé qué chingada Sí pues mire Efectivamente Hay un acto aquí Que se le está demandando Y la señora Nos hizo el paro Con madre Hablando con los términos Abogadísticos 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 De los abogados Donde la cagó la señora Sí efectivamente Una demanda El expediente Número 45 guión Bajo no sé qué Y la chingada Donde se lo va a cargar Su chingada madre Ahí al final Ya no le creyeron No 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 Bien serio No le dijo así Y colgó Dice oye güey Esto sí está cabrón Digo pues sí güey Dijo voy a preguntar En el unicornio Entonces yo hablo Con Sergio El más El más Hicieron todo el Pinte pedo cuadrado Y fue grande Y por días Señor Leal güey Señor Leal Le estamos haciendo Una broma No no sean cabrones No pues déjeme Vamos a ver No hay pedo Señor Leal Y con Checo güey El señor Leal Nomás dijo No 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 A mí no me tenés Me hubieran dicho a mí Yo no sabía Y yo le andaba Consiguiendo un despacho No espérate güey Es que todavía El pedo Se fue más grande Le hablamos a Sergio El cabezón Y se cagó Y dice Sí güey No hay pedo Entonces el güey Dice que llegó Sergio mejorado Al unicornio A trabajar Oye Ven mi rey Ven muñeco Oye güey Hablaron hoy en la tarde De un despacho De abogados en México Que estás demandado Pinche por todos lados Llegó el pedo Le dije a papá güey Y los abogados de Kenworth Le van a hacer un paro Van a ir a México Mi jefe Mañana les va a dar Diez mil pesos Para los gastos Y que vayan a ver Cómo está este pedo Y dije Ah su pinche madre Esto sí Se está poniendo De la chingada Este pedo güey Dije Ay güey Dije bueno Ok Y le platico a mí Le digo Oye güey Pues estás pasando este pedo No pues qué hacemos güey Dejo yo le doy tres bolas No hijo Vamos a hacer Vamos a ver qué pedo Y en la tarde Yo hablo por teléfono Y contesto a la mamá De Sergio mejorado Bueno Señora cómo está Sergio mejorado Sergio no está por ahí Ay Rogelio Estamos bien preocupados Su puta madre güey A mi esposa le dio un infarto No mames güey No la señora bien preocupada Ya mi marido Va a hablar con los abogados De ahí Y se contesta Don Sergio güey Rogelio cómo está Don Sergio Chinga Oiga No hombre Pues se me dice Que se están precipitando No vaya a ser una broma De alguien Y luego me dice Dice Don Sergio No dice Don Sergio No 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 Esto no es broma Porque está Ya todo muy Y aparte esas bromitas No se hacen entre Y dije Chingue a su madre Cómo le digo güey Y dije Ala chinga Le digo Miller Ya güey Esto pedo El próximo lunes Va a ir A un abogado Y la madre Entonces yo volé Para acá el domingo Y le digo a Checo Oye güey no seas gacho Puedes ir por mí al aeropuerto Sí claro Y va por mí al aeropuerto En la tarde Y Miller llegaba En la noche De ese mismo día Le digo ¿Sabes qué Sergio? En el trayecto güey Porque el güey venía bien nervioso No Imagino cómo iba a ser ¿Cómo empiezo? No mañana en la chida ¿Cómo empiezo? ¿Cómo le digo? ¿Sabes qué güey? Es que sí fuimos nosotros güey No no mames güey ¿Cómo? Sí es que hicimos esto Chinguen a su puta Le dije Mira güey Vamos a desquitarnos güey De aquellos gachos De aquellos gachos De aquel pinche Dije vamos a desquitarnos güey Mira Ya le dije yo a Miller güey Que tu papá Iba a dar 10 mil pesos Nos iba a dar mañana güey Ah pues qué bueno Pero en la noche que llegue güey Vamos a venir por el aeropuerto Y le decimos güey Oye sabes que ya le dije a Checo güey Que fuimos nosotros Pero el pedo es que Don Sergio Le pagó 10 mil pesos a unos abogados güey Y ya no le quieren regresar la lana Entonces yo güey Voy a sacar mi chequera Te voy a hacer un cheque Por 5 mil pesos Y si se lo hice Nomás que lo firmé No lo firmé Tan pendejo no estoy Dije Y te los doy güey Y Miller Pues no le va a quedar otra Más que darte 5 mil bolas Y ya no se los des por culero Órale pues No Checo mejor Órale ya estás Y eso hicimos güey Oh Miller pues esto Y saco la chequera Y pone Le doy los 5 mil pesos güey Y dije Que pedo Miller Yo luego te doy a ti 2 mil 500 O sea Nunca Falió madre No Falió madre Inche Miller No le dio ni madre Ni a mi tampoco Saludo pa Miller Saludos Saludos a mi compadre Si mi compadre También hay un chingo De anécdotas Con ese cabrón No Roger Que gacho Se llevaban No no O sea no podían Confiar en usted No ahí te va güey Un día La gente que conoce La gente que conoce El unicornio azul Sabe que no estoy mintiendo Para subirte al escenario Son unos pinches Escaloncitos De este ancho güey Entonces voy subiendo Me presentan Y voy subiendo Y me tropiezo Y me caigo De frente Al escenario Con el culo Para el público Y todo Como no fue ese día Hombre No güey No 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 pero no El trayendo Yo vestido y todo Entonces este Todo el show Me la pasé Yo chingándome A mi mismo güey Pero lo que yo No me había dado cuenta Es que Memo Galván Otra vez güey Y Miller Estaban sentados Y vieron todo el pedo Entonces cuando Este Ya Me voy Yo sigo Termino el show Y sigue Memo Galván No Sigue el mundo Miller Con su pinche muñequito Pendejo Y empieza el güey Ya vio quien está ahí Y el pinche muñequito Volteaba No ¿Quién? Ya ves como Volteaba la pinche Rogelio Ramos El comediante Más pendejo Que se cae aquí De ese chingo Y chingo Bueno Este Miller No en ese escalón Sino en un bordecito Después Se doble el pie Y se lo quiebra güey Por pendejo Y burlón Pendejo Es cierto El karma Ándale por culero Ahora sigue como el chiste De que se fuera tu mamá Que se fuera la mía Por culero Por culero Al huevo Oye Pero el otro cabrón Del Memo güey Yo voy al Unicornio 2 Y cuando regreso Está Memo Galván Imitando a Nelson Ed Que las generaciones de hoy A lo mejor no saben quién es Pero era un cantante brasileño Que era enanito Subía en el enanismo Entonces Memo se hincaba En el piso Y se ponía los zapatos Aquí en las rodillas Y luego Las manitas así Las metía en el saco Y cantaba Que ¿Quién eres tú? Y la chinga Entonces yo voy entrando Al Unicornio Y lo dice Viene haciendo su aparición El comediante más pendejo Todo el mundo Y la chinga Y lo que es el karma Ese güey se quedó pelón Fíjate Es el karma güey Ya estaba güey No güey Es que hay un chinga Las anécdotas Casi todas son con ellos güey Casi todas son con ellos Y tenía su lógica Ustedes venían de fuera Y hacían un grupo Pues no nos pelaban güey O sea hacíamos un grupo Cada quien a su casa Y ustedes Sí En el pala Era la oficina del pala Esa es otra cosa Que nos unió Porque ninguno Nosotras pisteábamos güey No Mientras que San Marino Y yo nos íbamos de peda No Cosas de la chinga Oye ¿Ves como era mejor el alcohol? Era el alcohol Y ven tranquilos No nos madreamos Ahí nos madreamos Un día Nos llevábamos bien cabrón En el escenario Y nos tirábamos mierda De uno al otro Y un día hicimos un Que pal día las madres En el hotel María Dolores De San Luis Potosí Memo Miller y yo Y lo Oye pues quien abre Quien se El mismo pedo De toda la vida Quien abre Quien se Iba a ir mejorado Pero estaba encabronado Con ellos tres No sé por qué Pero cuando le dice A la raza Bueno pues si quieren Cierro yo güey Así como que si fuera No este Si quieren cierro güey No es que el pedo También de cerrar Es que si vas Con dos güeyes Que te dejan el público Muy cabrón Luego es un pinche compromiso Y en medio En medio Está muy chingomba Para mí es el mejor lugar Güey Entonces este Y en todas partes En medio Siempre 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 Aunque lo demás Se desparrame Siempre Oye Pues total que Me dice Miller Oye yo creo que Memo Tiene que cerrar Porque es el local ¿Ok? Entonces un volado Tú y yo A ver quien abre El que le atine A la moneda Escoge Órale pues Y él Le atinó Le atinó Dijo yo voy segundo Tú abres Bueno pues ni pedo Le dije Nada más una cosa güey Vamos a hacer un pinche pacto De no agresión güey No nos decimos nada Cada quien hace su show Sin atacar al otro Simón Órale pues Entonces yo soy el primero Y yo como siempre He sido pinche irrespetuoso De a madre Yo no dirije nada De ninguno De los dos cabrones Y sigue Miller No sigue Sigue No sigue Miller Sigue Miller Y empezó a chingarme Que el pinche viejito Y que la chinga Chingueme 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 Entonces Memo estaba sentado Conmigo Le digo Mira este hijo de la chinga Quedamos de que no nos íbamos Ya me hizo mierda el güey Ahorita que yo me suba Roger Yo lo chingo Le dije Ahí te encargo Te sale con madre Memo Le dije Ahí te encargo Hijo de su pinche madre No te preocupes Mi Roger Y Miller Hacía un truco En donde él se ponía Un guante Decía Un pinche Así muy Muy sentimental Yo era un niño Solitario Porque fui hijo La única cosa Que sí es cierto Entonces Yo un día Como no tenía amigos Yo tenía un amigo Imaginario Me inventé un amigo Y fui al costurero De mi mamá Y encontré este guante Y se pone un pinche guante Así Y unos botones Aquí Y le puse ojos Y la chingada Y yo platicaba Con el amigo imaginario Hola ¿Cómo estás? Y la chingada Y así así Y la manilla Y así quedaba Hacía el pinche show Y luego cuando está El pinche memo En el escenario Se ponen unos bigotes De Vicente Y unas patillas Y un sombrero Y que la chingada Jejeje Yo también Igual que Miller Tenía un amigo imaginario Y yo dice Miller Aquí está tu amigo Imaginario Y lo decía Ponle ojos Y lo decía Y también como Miller Ah pero para esto Miller estaba sentado conmigo Pínche memo Hijo de su pinche madre Ya me está chingando Mi Ya está diciendo Me está echando A perder El 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 número Dije Ah cabrón Aguanta Y aquí está tu amigo Imaginario Y yo también Era un niño solitario Y fui al costurero De mi mamá Y me encontré Este sombrero Y lo agarro y lo tira Estas cejas Y las tira Estas patillas Y estos bigotes Y Y Y Y me di cuenta Que mi mamá Era trasvesti Y El pinche Miller Hijo de su pinche madre Porque todo el mundo Se reía Y volteaba a ver a Miller Ya no vuelvo a hacer Ese pinche nombre Tenía Miller esa onda También Yo cuando era niño Quería ver Nevar Nevar Y luego le hacía Y salía mucha nieve Y Y este Y creo que Mejorado después también No Cuando Miller era niño Quería ver nevar Y Pero Como era el número de Miller Va para ti Miller Voy a hacer nevar también Con el abanico No Si es que Oye Hay una nota chingona Que no sé si se puede contar Bueno al cabo Todas Todas se pueden Es que es con tu carnal Estaba soltero todavía Todas se pueden Y aparte la conté Delante de él Hace un chingo Este Íbamos en el carro A José Luis Agar Para la gente que no sepa Aparte de que para mí Con todo el respeto De los dos señores Es el mejor comediante Que hay en este puto país Este Gracias por haber estado No para mí Es un chingón Pero antes era baterista Si No nomás de los humildes Sino que era baterista En el unicornio azul Y acompañaba a los comediantes A todos los comediantes A chingo de raza Entonces iba Ricky Leos En el teclado Este La batería Era Era Zagar Y en el bajo Pues no sé si Noé 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 No Era alguien también No Alguien Otro chavo Joven No me acuerdo quién Eran los tres músicos Que íbamos Que íbamos a Miguel Alemán Los tres músicos Y el checo El cabezón Aquí y yo manejando Entonces venían platicando Los tres wey Pues chavos Eran todos A Pablo Ricky Y no me acuerdo quién O sea Pero eran jovencillos Y que no wey Que una vieja Que se le veía Se abría las patas así Wey yo viéndole todo Y mientras estaba tocando Se le veía todo el pedo Platicando sus ondas De chavos De chavillas Y que se agachaba Y se le veía la chicha O sea Todos sus ondas Uno ya se imagina Sí wey sí Yo manejando Pues oyendo Sus pendejadas Llegamos al bar Y luego el empresario Buenas noches Buenas noches Pase por favor aquí Algo que se les ofrezca Algo que necesiten Y sagar ¿Dónde me puedo hacer Una puñeta? No wey No Porque ya venía Bien imaginativo Digo ¿Qué te pasa cabrón? Le volteo y le digo ¿Qué tienes José Pelón? Digo ¿Qué pedo pelón? Ah porque para la gente Que no sepa José Luis Agar Es pelón Desde siempre Así le decimos Le digo ¿Qué pedo pelón? Cállate Y luego le digo Al empresario Una disculpa Y dice Él también quiere Porque también viene caliente Se está haciendo pendejo La misma escena Tú manejando Y Sagar de músico Con El baterista Johnny No era No era El El Chapas en el teclado Ah Chapas en el teclado Si Y no sé quién En el bajo Hugo No sé Bueno Espérame tantito Tengo que Primero Doy la introducción Y tú lo rematas Es que hay una anécdota Que no se puede contar En aquel entonces En aquel entonces Yo estaba con los paparazzi Donde hacíamos humor E imitaciones Y Ricardo es magnífico imitador Y yo intentaba imitar Me ponía barbas Y era Luciano Pavarotti Oh sole mío Y pues mamadas de esas Me ponía una gorra de Kiko Ah pues no sé qué Imitaba a Kiko Entonces En el camino Estos güeyes están hablando de mí Es que ya sé Qué vas a decir No Te lo rematas La cuento eso güey Cuéntala güey Porque Estos güeyes decían Que el señor Leal Era mi mayate Que yo era gay Y que el señor Leal Teníamos algo a amor Tenía un chingo de chapa Este caballo Pues se lo está cogiendo El señor Leal Se lo está cogiendo el señor Leal Porque trabaja tanto Señor Leal Es una broma pendeja Que pues bueno No creo Pero Es que no hay otra explicación Juan No 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 Ahora Ahora Ya te dejo Que termine la plática Veníamos platicando Y el chapas Que era el tecladista Venía dormido así güey Y Zagar y yo platicamos Y Zagar también tirándole mierda Este güey Yo no crees que nomás Yo Le digo Le digo ¿Cómo le da tu pinche hermanito Para tener tanto trabajo cabrón? Pues como Roger Se lo está chingando el señor Leal Y yo le digo yo En serio güey Sea huevo Yo siempre me he imaginado Decía Zagar Porque es un pendejo el pinche Zagar Yo un día voy a entrar a la oficina Y los voy a encontrar ahí güey Vienen trincadotes Dice el señor Leal No güey Es que el señor Leal Tiene sus fantasías No dice El señor Leal Que Dice que le decía Juan Siempre Siempre me he querido Coger a Kiko No 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 Dice que Que dice El señor Leal Muy correcto Dice Dice El pendejo el Zagar El Zagar Dice ¿Cómo coger al señor Leal? Oh sí Qué placer Oh sí Oye Hijo El señor Leal Disculpe Estos cabrones Que me hacen contar Esta chingadera Son anécdotas Y luego este Dice que Después de que se ve Dice ¿Sabes qué Juanito? Siempre me he querido Siempre he tenido La fantasía De cogerme a Kiko Pero el chapas Dormido Venía dormido Y luego le hace ¿De verdad te gusta día Juan Antonio? Ya con gore Ya con gore Ya con gore No me lo has dormido Cabrón Dicen estos güeyes Que Rogelio no podía Manejarme la risa Me tuve que parar Porque me empezaron A dar calambres Ya su pinche madre Siempre me he querido Siempre me he querido Coger a Kiko Debe Y comenzó a manejar Y la camioneta Se movía Y a un cabrón El Omar Omar güey Era el pinche baterista Omar Un pinche vato norteño Más norteño Que Edson Zunig El norteño Un norteño De verdad Así de abragado Hablaba Actualmente baterista De los humildes Hablaba Hablaba bien golpeado El güey Y el cabrón Íbamos en el carro Íbamos a un evento Y luego me dice Y luego Él venía atrás Adelante venía Checo Y luego me decía Gelo Y yo ¿Quién es Gelo? Así le decimos A los Rogelios Digo No a mí no me dicen así Pues yo sí Yo te voy a decir Gelo A la chingada Gelo Donde gustes Pararte por una Chévez Para el camino Ah me paré En un pinche Una tienda En un Oxxo Y compré un chingo Bueno para la cerveza El cabrón Una hielerita Y chingo de cerveza Y me decía Gelo Donde gustes Donde tú quieras Donde gustes ¿Qué güey? Ya trae esa cerveza Pamear Y me decía Pare y pare Pamear Y luego me acuerdo Muy bien Que ya cuando Veníamos llegando Del Laredo El aeropuerto Que está por allá Aterrizando un avión Y yo No hombre Qué chingón En ese tiempo Él tiene una novia No sé No lo quiero meter Esa esposa actualmente Ah bueno Que era aeromosa Y le dice Mi esposa es aeromosa Mi novia es aeromosa Ah sí güey Sí güey No pero Que te caes de un avión Cabrón Y no queda caca Ni pa' un análisis Ni siquiera No nada Tan norteño habla Y los que Son fans de los humildes Saben que es cierto Esto habla No oye Te estoy diciendo Así norteño Tan norteño Habla que estaba Edson Zúñiga En el escenario Y ya que baja del escenario Dice Edson Tú no hablas norteño Norteño ¿Quién le dijo? El señor Leal Tú no hablas norteño Norteño Te voy a traer Alguien Que habla norteño Y Checo Dile a Omar Que venga Que le invito una cerveza A platicar con él No le vamos a ir A que él hable ¿Qué pasó señor Leal? Tómate una cerveza Ah me la chingo Oye Y en tu pueblo Ah en el pueblo Y la chingada Y que vamos Y los celotes Y la chingada Y Edson Zúñiga Escuchándolo Hablar como norteño O como unas clases De cómo habla El auténtico norteño Ya que se fue Terminó todo Le digo yo Omar ¿Sabes por qué Te invitó el señor Leal a cervezas? ¿Por qué? Para que te escuchara El norteño Cómo hablan Los norteños Y hace me decía mucho Pinche viejo culo ¿Por qué me va a invitar A una cerveza? Yo le estaba haciendo raro De madre Yo le decía mucho ¿Por qué? Dijo de bueno Que fue por eso El vato El vato Si habla Y le vale madre Sí Sí Un día Estoy diciendo Leal Hay anécdotas Con él Que es una chingonería Yo fumo muy poquito De hecho Los nervios Antes del escenario A ver un cigarro No pero yo No fumo Entonces estábamos ahí Todavía se permitía fumar Adentro de los bares Y estábamos ahí En el escenario Y digo ya Se va a bajar El artista que estaba ahí Y yo seguía Y dejó a la gente a madre No me acuerdo Quín chingado se era ¿No sería yo Roger? Yo creo que seguramente sí Y luego le digo a Otto El de la caja El cajero Ah Otto Otto Regálame un cigarro Pinches nervios No tengo Roger Ok No Ni pedo Y el señor Leal Dijo ábrele una cajetilla No 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 señor Leal No 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 Nomás quiero un cigarro Ábrele una cajetilla Al señor Ramos Por favor Hombre muchas gracias Y lo prende Dijo tú fumas poco ¿Verdad? Digo sí Y compras menos Que bueno Digo que te madreaba De una manera Bien chingona Cabrosísimo Un día Ah cuando estaban Los paparazzi Ricardo Trae un vestuario nuevo Con una imitación Chingona Ya la hacía Pero cambió de vestuario Y luego sale De la oficina Estamos en señor Leal Y yo parados En la caja Y sale Sale Ricardo Con un traje De charro Chingoncísimo Completo el traje De gamusa Chingón Con el babotona Dura poca madre El sombrero Y la peluca blanca Con negro Y el bigote Y la chingada Y luego voltea Y me dice ¿Quién soy? Y luego volteo Y le digo yo Andrés Soler Y me dice Señor Leal Me dice Señor Leal Lo mandaste A la chingada Y ese bailo Me dijo Andrés Soler No a este güey No No Señor Leal Es una inteligencia Muy chingona Bien cabrón Pues muchos De los que empezamos En el corno Mucho tiene que ver Lo que Los consejos Un montón de generaciones Sí Mira de hecho Cuando Ricardo Estaba en el escenario Que traía la peluca blanca Y No traía la peluca negra Y aquí blanco Y luego le digo yo No Señor Leal Esa peluca no está bien No te gusta No Le digo Parece zorrillo Y me dice El güey ¿De qué se admira el vato? Anécdota Yo le empiezo Yo le empiezo Y tú la terminas A ver Yo a mis hijas Las traigo bien impresionadas Güey Imagínate Si ahorita estoy gordito La gente Imagínense yo De 200 kilos En aquel entorno Fácil ¿Eh Juan? 180 150 fácil Bueno sí Pero cuando fuimos A Calcún A un evento Que nos quedamos Después iba yo con los paparazzi Y Rogelio Eran los dos shows Al final Termina el evento Se regresa Ricardo Y nuestro asistente Y nos quedamos a vacacionar Yo con mis dos hijas Y tú cuando estabas casado con Lucía Iba a Rogelín Que ahora es tu representante Tu manager Chiquitillo güey Tendrías unos 8 años Hace 20 güey Hace 20 Hace 20 años Rentamos un carro Y nos fuimos a Escareti A Tulum Y Escareti Y en el camino Te dejé bien apantallado Porque la plática Ah no güey Es que Dianita desde niña Y Cata Los dos cantan Las dos hijas de Juan Miren platicando Y este cabrón Empezaba a cantar Y la niña le que seguía Y este güey le decía Pero a ver hija Vamos a subirle medio tono Cantando güey Y le subía el medio tono Y dije Al que tú dices Que no escuchas Yo es que todo lo digo igual Pero no voy a que te apantallé en eso En que hablaron de Ricky Martin Que era Ay güey No güey Eso cuéntalo güey Y venían platicando Que Ricky Martin Que está bien guapo Y canta muy bien Y canta muy bien Y está súper guapo Las niñas Y luego dice una de las niñas No me acuerdo cuál Pues yo creo que es el más guapo De los artistas Que salen en la tele Que canta Y que está guapo Él es el más guapo Y luego voltea a la otra Y le dice Más guapo que mi papá ¡Ándale! Y la otra Y le dice Ah no Más que mi papá No dije Ay no mames güey No puede ser esta mamá Estas niñas Este cabrón Le sacó los ojos Lo que tienen de buen oído Lo tienen de ciegas güey No creo Más que mi papá No creo Más gay que mi papá Tal vez No 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 Más que mi papá Y la otra Ah no Claro que más que mi papá No No tanto Estamos hablando de los demás Ah su pinche madre No mames güey No 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 Pero por qué las obligabas A hacer eso Juan No 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 Yo así le iba a pedir Oye yo soy muy guapo Poco a poco Soy súper guapo Así poco a poco Hasta que se la creían Fíjate que te voy a decir una cosa Ese día Yo tuve un pedo Un pinche pleito ahí De pareja Esas son las que quiero escuchar Ahí te va güey Fuimos los Paparazzi y Rogelio Ramos de show Y Malú La esposa de Juan Vendió el show güey Entonces ella pidió Otros boletos Para las representantes Ella iba como Representante de los paparazzi Y mi ex Como representante mía Entonces este Ella vendió los boletos así Entonces un día Andamos en la playa Con los niños Y las señoras Y le dice Malú Ay ahí están los de la empresa Cabrón Le digo ¿Y qué tiene Malú? Pues no Digo es que yo vendí Los boletos como representantes ¿Era representante? No no Pero los niños andaban Allá en la alberca Nomás íbamos los cuatro Entonces dice Y van a decir Ay cuál representante Porque las teníamos abrazadas Estos viejos se trajeron A las amantes Y así quedó Entonces le dijo Yo una noche A mi ex esposa Fíjate Malú Cabrón De plano Me bajó la moral De madre Y yo le dije ¿Por qué? Porque dijo Los de la empresa Van a pensar Que trajimos a las amantes No mames No 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 güey Vamos a ver Que chingada madre Van a decir Que qué pendejo Pero era una gromis Era gromis Pero no Me valió Qué pinche viaje Te digo No ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué dijo el empresario? Oye Espérate El pinche checo Se aventó una con madre Porque mi mujer Mi esposa actual Es de Saltillo Entonces un día Nos presentamos Este No me acuerdo Quién chingados En el día En su charro de Saltillo Que hice Hacen eventos Ah es cierto Del unicornio Yo voy Y va Checo Y este Y no me acuerdo Qué otro artista era Entonces está Mireia sentada ahí Güey Y el pinche checo Llega por acá Güey Y me dice Oye güey Y la Con la que andabas Güey De aquí de Saltillo Estaba sentada Mireia Pero no la vio Güey Una señora Llamas y sona Y luego Mireia Bueno para cagarla No y Mireia Que es hocicóla Digo Mas si son Este pendejo Ahí te va una de Checo Ahí te va una de Checo Porque era bueno Para cagarla Llega Al unicornio Mi hermana Sandra Y mi hermana Diana Y Checo Les echa un piropo Buenas noches ¿Cómo están? Qué guapas Aún Aún El aún la cagó El aún Déjalo ahí cabrón Déjalo ahí Chingado No yo con Con mi mujer Güey Con Mireia Digo Tú la conoces Tiene un sentido El humor chingón Qué bueno Porque siempre le tiro mierda Y ella agarra el pedo Y como dice tu canal No es que tu vieja Donde quiera cabe Y estábamos en México Los invita el señor Julio Urreta Que es el propietario del Cuevón Un saludo para don Julio Saludos Que Carrato me habla Y no le pude dar fecha Cume I love you Y luego me dice Oye Este ¿A qué hora termina este evento? Le dije Pues como a las nueve No hay media Vente al bar Va a estar el costeño Ah Órale Le dije que te iba a invitar Y la chingada Fuimos mi esposa y yo Y estábamos ahí Viendo el show del costeño Y el costeño Tuvo ahí Un detalle conmigo Me mencionó Y me echó unas flores ahí Y le digo a mi mujer Oye Vamos a Vamos con Javier Para agradecerle Estamos al camerino Le dije Oye Javier Muchas gracias No no hombre Roger ya sabes Y la chingada Se divirtieron Y dice mi mujer No hombre Me duele aquí de reírme Eres buenísimo Y el güey Muchas gracias Yo no te conocía Nunca te había visto No sabía ni quién eras Y yo O sea La tenía abraza Y le hacía así Y yo aquí Cállate el pincho Cico Cabrón ¿Cómo? ¿Qué pinche violencia innecesaria? Si ya le dijiste Qué ching Ahí déjalo Y no me decía Ay Es que No quiere que diga nada Su pinche Y cuando salimos Le digo ¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué dije qué? Pues que era buenísimo Ah porque es buenísimo Sí Digo ¿Pero para qué le dices? Yo no te conocía Nunca te había visto ¿Para qué? Pues nunca lo había visto ¿Y para qué chingado le dices? Le dije Ese artista El vato tiene legua Caga Los artistas Somos mamones Dijo Uy pues que mamones Sí Porque él nunca lo había visto Le estoy diciendo Que es bueno Ahora falta ¿Quieres que me regrese? Decirle Ay señor Perdón Sí Pues nunca lo había visto Dije Ya no hagas Pero ya déjala así Ya déjala así Ya hijo de su pinche madre Pero transparente Qué chingón la sinceridad No pues sí güey Pero Digo tan mejor A que te digan Ay no qué bárbaro Lo que atrás te digan No pinche vato No vale para chingar No le hace güey Pero no oyes Traje la guitarra Que se cante algo ¿no? Sí Roger No podemos Desperdiciar tu talento Y tu voz Cálmate güey ¿Tú empezaste De trobar unos camiones? No No De solista Almohada Esa es nueva Va a pegar Deja que la gente La conozca A ver La besita Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Y para que se despierten Ya Están dormidos Solo está Mi almohada Y me hace una Me hace una más calmadota Que esa Todavía Chingoncísimo Hijo de su Yo ya te he oído cantar Desde siempre Pero tú empezaste Cantando Pues es que Yo fui a vender Vinos a un bar Y le canté una canción Al wey con la guitarra No me acuerdo cuál Pinche dos Tres cancioncillas Y le conté unos chistes Y me contrató No se me acuerdo Si me compró Vinos o no Pero me contrató Para hacer show Pero ya querés Hacer comedia ¿No? No wey Nunca en mi vida Me ha puesto a eso Y no me acuerdo Si O sea Si le vendí Vinos o no Pero si me contrató Para hacer show Y yo No traía un show Montado Entonces cantaba un chingo Me acuerdo Un detalle Tuyo Y lo comparo Con lo que vivía Mi hermana Sandra Mi hermana Sandra Trabajaba en la Coca-Cola Y cuando íbamos A un restaurante Y era aquí Pepsi Pues no quiero Que haya una fotomía Con una Pepsi O sea No podía tomar Pepsi Pero ella Por convicción Porque se ponía La playera De la Coca-Cola Y era el caso tuyo Aunque no tomas Con Vergel Pero de vez en cuando Con Vergel Tomabas era Una copa de Vergel Si Si no, no Si yo Fíjate yo hasta donde llegaba De mamón wey Que yo nunca decía Porque el Brandy viejo Vergel Era el Brandy De la compañía Y la competencia Era el Brandy presidente Que hubo un tiempo Que se vendía un chingo Después el Don Pedro Pero Brandy presidente Ahorita si los puede decir Si no Pero yo Yo no decía Presidente Yo decía Y el alcalde O el primer mandatario Para no decir presidente Fíjate mamón Cabrón wey Pues quien chingados O sea No decía Siempre Ponerse la camisa Y yo me ponía Los calzones Y la chinga Todo A tal grado Que el portero Corona No fue contratado No me acuerdo del equipo Porque el equipo Ese equipo Donde lo iban a contratar De la carta blanca Era de la carta blanca Y no podían tener un portero Que se apellidara Corona Entonces no, 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 no No mames Pues eso ya son mamadas Son mamadas Sí Me toca un evento de cervecería Donde voy a dar show Y estaban todos los Empleados de cervecería Y estaban los cadetes de Linares Y comenzaron a cantar Dos coronas A mi madre Y los gerentes No mames Es Corona No Y venía el cantante ¿Qué? ¿Qué pedo traen? No digas Corona Es carta blanca Tecate Y para cantarte Para darte dos Carta blanca Dos cartas blancas Tuvo que cambiarle En lugar de dos coronas A mi madre Ya son mamadas Así está de mamón Dos tecates Dos tecates Sí Así está de mamón El pedo Y sigue La industria tabacalera Igual Los este Los de brandy Los de refrescos Bueno Un día La tabacalera es de tabaco Sí Este güey Tiene una pinche Inteligencia superior A cualquiera ¿Cómo nos orienta? Si no fuera por él Para que la gente Se nos va a Juan Claro Porque estoy hablando A lo pendejo yo Bueno Televisa Batallaba para decir Estadio Azteca Ah sí Azteca Porque la competencia Era Televisión Azteca Se le pusieron El Coloso de Santa Úrsula El Coloso El Coloso de Santa Úrsula Fíjate Pero fíjate Cómo Digo Son cosas que A uno le dicen En la empresa Güey Y yo no sé Si los de Mero Riva Lo hagan o no De manera que No se da cuenta Nomás la gente De a piedra Que anda haciendo Esas pinches mamadas Yo así era Güey O sea Llegaba una Una boda Güey Y había Brandy Don Pedro Y no Güey Yo no me quería Me voy No espérate Güey Un día En casa De un primo Mío Llegamos Y había Cuatro botellas De Don Pedro No le dije No las chingues Güey Quita esas putas Botellas Fui al carro Y bajé Yo del muestrario Que traía Y las puse Con tal de que Las quitaran A mí qué Voy de invitado Hace cuenta Que yo voy a tu casa Y digo Quítame ese puto cuadro De chinga Chinga Pues si va Pero es que Hay una anécdota Que Me encantaría Que lo contaras La has contado Muchas veces Pero me encantaría Que la contaras En Reynosa Y esto no tiene Tanto de gracia Pero tiene que ver Mucho con tu vida En Reynosa El unicornio La oficina Que manejaba yo Y mi esposa Aunque mi jefe Era Juan Antonio Leal Nos piden Artistas En un club De comedia En Reynosa De Abel Ocañas Abel Ocañas Me acuerdo que Cuando me presenta Cuando lo conozco Abel Abel Ocañas Diste wey Pues Cañas Mejor Abel Dije no Mejor Abel Mejor Abel Abel Ocañas Prefiero Abel Porque Cañas No Bueno Este Nos piden artistas Y se iba a presentar Polo Polo Y dije cabrón Rogelio Ramos Lo admira de a madre Es momento Porque se va a sentir Soñado al lado De Polo Polo Y esa historia Tienes que contarla Fíjate que Este Me mandan Del unicornio azul A abrir El chico de Polo Polo Y veo ahí La marquesina Rogelio Ramos Digo Polo Polo Grande Y además Con una de estas chiquitas Rogelio Ramos No wey Para mi eso ya era Dije no mames Que chifotos Y la chingada Y mi me esperaba Era un hotel Que estaba a media cuadra Del bar Entonces yo Todo el pinche día Andaba ahí En los patios Y en la alberca Y en el restaurante A ver si me encontraba Polo Polo Nunca lo vi Que yo después Pendejo Pues claro que lo esperaba En un hotel chingón No ahí Pero yo no sabía Entonces yo llego Y hago el show Estoy en mi show Yo ya para terminar Iba Gaby en los teclados Me acuerdo perfecto Y Johnny Mi compadre Johnny de la batería Y este Y va entrando Polo Polo Con un chingo de músicos Wey Chingo de músicos Tenía como 8 o 10 cabrones Todos vestidos de negro Con un saco Como color mostaza Wey así Entraron todos ellos así Metales y la madre Todo el bandota Polo Polo De smoking Y yo lo vi Y yo Pues empecé Viene Ya está llegando Al escenario El maestro Polo Polo Lo mejor de la comedia En México Y lo sigo diciendo Todavía hasta la fecha Lo mejor de la comedia En México Y la chingada Y este Señor quiero que sepa Esa fue una cromada Directa para él Que para mí es un honor Estar en este escenario Donde usted Va a estar en unos momentos más Y lo único que me faltó Me faltaría en la vida Que ya es imposible Es abrirle un show A Pedro Infante Así de Así de emocionado estoy De ese tamaño Por tener la oportunidad De abrir su show Buenas noches Se quedan con lo mejor De la noche Lo mejor de México El señor Polo Polo Y me bajo Me bajo güey Y el güey allá No me peló O sea Ya me di vuelta Y voy Me estoy en la caja Para oír el show Y ya se suben los músicos Y para 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 Polo Polo Y es eso Buenas noches Buenas noches Yo no sabía Que iba a haber un pendejo Antes que yo Contando chistes Hijo de su madre Y yo en la caja Dije Puta güey Está hablando de mí Güey Polo Polo Se está refiriendo a mí Ahorita dije Ahorita voy a decir Qué bueno es este cabrón Porque si ha sabido No vengo Me caga Que esté un pendejete Antes que yo Haciéndose el chistoso Dije Ah cabrón Entonces volteó Con la cajera Le digo Ah que gacho señor Yo lo presenté Chingón Dijo No espérate Dijo que quitaramos Tu nombre De la marquesina Puta Y pues así fue Digo Al otro día Él dijo Yo me subo Y que el comediante Que está Se sube después de mí A ver a qué hora Porque yo voy a hacer Mi show Del tiempo que yo quiera Y pues bueno Pues ni pedo Ya se subió él Y ya cuando Me tocó a mí Ya había poca gente La verdad Me fue bien Los dos días Y pues así fue Una anécdota Muy cabrona Para mí Máximo Que lo admirabas Y pasa el tiempo No 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 Pero lo seguías Mirando Me mandó a la chingada Y cuando iba a Torreón Yo lo iba a ver Y cuando llegó aquí A Avenida Monterrey Yo estaba A la Feria de Guadalupe Y yo siempre iba Sí Y al último Ya en el ocaso De su carrera La oficina de Polo Le habla con Con el señor Urreta Y me dan Tres fechas Para Alternar con Polo Polo En la gira de la Dios Tres fechas Y lo más cabrón Es que En la última presentación De Polo Polo Tú le ibas a abrir Y no pudiste Yo tuve que trabajar Y fue Zagar Y mandaste a José Luis Zagar No no Ellos le hablaron Le hablaron Ok pero Pero realmente Tú ibas a estar Sí pero yo Yo no quería que nadie fuera No no Y el pinche envidioso Nadie vaya Nomás yo Entonces este No el costeño También hizo Y no podías Porque tenías Trabajo Sí Y este Y en el Las tres ocasiones Que yo alterné Con el Ya el último El señor Se portó muy amable Entonces gente Pendeja Me decía Pues yo hubiera reclamado Hace 30 años No güey ¿Cómo crees güey? Si me dio la oportunidad Nuevamente Otra vez agradecido Y yo ya llevaba Mis rodilleras Mi estringosol Mi vaselina Tú porque no eres rencoroso güey Pero ya hace poco Me tope a un vato De la primaria Que me chingó unas canicas Y le partí su madre Ay Con su pinche madre güey Como que si eres Poquillo rencoroso Juan Eh pero fíjate Qué chingón Lo que pasó con Roya Yo creo que es El único No sé si me equivoque Pero que le ha abierto Polo Polo el show No no En México Ya en la gira del adiós Pero él te abrió el show Sí cuando estaba en su momento Sí Él te abrió el show así Ah No lo había pensado güey No es que te digo Que a este cabrón Se lo van a llevar a la pinche naza No güey Te abrió el show En Reynosa El segundo día Sí sí así Como que dijo Nóblemelo joven arriba Mejor yo primero Dijo Fíjate Tú no eres presidente de México Porque no quieres ¿Por qué lo quieres güey? Porque ahorita Ay 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 Ahorita cualquier Eh ¿Qué estás disinuando decir? Oye En Las Vegas el año pasado En el festival ALB Este Comedy Fest El año pasado Ah ya el de En Las Vegas Yuridia Mike Yuridia Mike Franco Escamilla La Cotorrisa Teo González Y yo Nomás El año pasado Nosotros teníamos Una gira Que se llamaba Unidos En Estados Unidos Hicimos una gira Teo y yo Entonces Pues cuando llegamos a Las Vegas Oye ¿Cómo va a estar el orden? ¿Quién abre? ¿Quién se abre? La misma mamá de siempre ¿Verdad? Y dijeron No pues Dije ¿Cómo le vamos a hacer? Va a ser por sorteo Y nos dicen A Teo y a mí No Ya está Programado Ya está el orden Ah cabrón ¿Y cómo está el orden? Yo dije Yo de todos los que van Soy el menos conocido De todos güey Porque La Cotorrisa Mike La India Franco Teo Son los más conocidos Dije Me van a Me van a aventar a mí a abrir Y a mí me hubiera valido Un kilo de chingado Con estar ahí güey Es más Si me hubieran dicho No le vamos a pagar Venga Pague Pago güey Por estar ahí Entonces yo voy Y me dice No ya está el orden Digo Ah ok Y dije ¿Yo abro o qué? No Y el cabrón ¿Quién abre? Franco Escamilla ¿Cómo? Le digo Franco va a abrir ¿Por qué? Porque él quiere Ah cabrón Bueno ¿Y segundo voy yo? No Segundo va la India ¿La India va en segundo? Porque ella quiso El segundo O sea A nosotros nos preguntaron ¿Verdad? Sí Nos mandaron al final A la chingada Ya la gente cansada Y luego sigue la cotorrisa Y luego Mike Y luego usted Y va a cerrar Teo González Y dije Puta güey Entonces volteo con Teo Le dije Nos mandaron hasta el último Compadre Me dijo Fíjate compadre Tenemos una aquí La que se llamaba Unidos Vamos a poner En la próxima fecha Unidos Rogelio Ramos Y Teo González Hoy vienen sin abridores Dice el pinche Teo Nos abrió la India Franco Mike Y la cotorrisa No mames Somos unas pistolas Fíjate Y me dice Teo Vamos a ponerle así Hoy vienen sin abridores Ay juez su pinche Una canción más alegre Porque tú Tristona no quieres Mira Cantó al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado Que despiertes de mi sueño Pero sean equivocados Porque yo he de ser tu dueño Que voy a hacer Si de veras te quiero Ya me agarré Y olvidarte no puedo Yo sé que hay muchas mujeres Y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa Solo pienso en ti morena Mi corazón te he escogido Y llorar no quiero verlo Ya el pobre mucho ha sufrido Y ahora tienes que quererlo Tanto que presumió su pinche guitarra Que se voy a hacer Ni le sabes a la Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Es que como es Es como una computadora Se cierra si no la uso Ahí se vuelve a prender No, las computas se abren Dice que pa' conseguirte Necesito una fortuna Que debo bajar del cielo Las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna Ni las estrellas tampoco Y aunque no tengo fortuna Me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Entre que la guitarra se descompone Así es Entre que la guitarra se descompose Y que entro yo a cagarla No, ya ni chinga Eres la voz que México esperaba ¿Tú qué ves, Roger? Estoy seguro Estoy seguro Cuídate, pinche peso pluma Aquí era peso completo ¡Cállate! Peso pumba ¡Tengo buena esa! Peso pumba Peso pumba Mira, pásame Pásame mi cordiona No está ahí ¡Ah, cabrón! Échale Ramón Ahorita que me la pasen por ahí Échale Ramón Échale Ramón Chasis está ahí Su pinche madre Voy a tirar Échale Ramón Nomás para que vea Juan A ver, aquí te lo tengo Aquí te lo tengo Échale Ramón Eh, máster Así va esa no De la puesta me con esa Y sale mejor ¡Ah, cabrón! Como Ramón Ya la tiene varias Sí, tiene de botón Y de teclas Y la chingada De diferente tono Este es en otro tono Este es en otro tono Este es en otro tono Este es el tono en blanco ¿Eso en qué? Tono en blanco El otro es tono negro Me sacas de onda con el Tono blanco, ¿no? Mira, tono blanco Y tono negro Ok Y ahorita sacaste el blanco, ¿eh? Ya soy esa rola Me chingaste, Juan Así va el Así va la canción A ver, échale En este me sale mejor, ¿eh? A ver Hombre, pinche Todo es punto en la libreta No más no se pase de Verde Oye, qué bueno es el acordeón Ramón Miguel es aquí a pendejo, ¿eh? Soso Soso, soso Desde que vas a Estados Unidos Yo le empiezo y a ustedes le siguen, Juan Órale, sobres ¿Cuál es? Ponte en tiro, Juan Venga, venga, venga Me estás echando a perder todo el pedo Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor Que en el amor ninguna pena me aniquilas Y pa' probarle de tus besos me olvidé Y devastaron unos tragos de tequila A la chica Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos Que he deseado hasta tu muerte Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ya que admitiste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entrenó Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida El final chulo Oye que versátil eres tú cabrón Errer, me oigo más entonado aquí que en la voz No, de mucho más Y antes de que no estaba en Mogalván Si no le echaba chile Todo enchilado Todo enchilado No, deja tú Me rasca las verijas Memo, te rasca las verijas No, güey Me enchilo los dedos Y luego me rasco Nunca les ha pasado esa No, no Te vas a comer hamburguesas o algo Y luego estás con marco El vinagre Ay, güey Me ando, me ando Ingato Yo me rasqué la cola Qué enchilada Más cabrón eso todavía Qué enchilada bruta Me ha pasado una vez Se te hace vicio Oye Y lo peor es que Todavía traía el jalapeño en la mano No se lo había comido Esa maquillazo fue a otra mamá No, me pasó una vez con ese Y con un izijote ¿Izijot qué? Izijot Ah, las pastillas Ah Izijot No, no, no Izijot no son pastillas Ah, la crema No, la crema Me había echado yo en la espalda, Juan Y estaba estrellada en las manos Se me olvidó Pues estaba viendo la tele Y luego Ah, se va a mear Traía los huevos frescos Y calientes Yo contaré la historia De pendejo De chavo Es que uno de chavo Termina rápido de tener sexo Porque Y me recomendaron Una crema Que adormece el pito Retardadora Retardadora Que Que Quitaba sensibilidad en el pito En locaína ¿Quién sé qué? Como gilocaína Así Y una Una vecindilla mía De la que tenemos Nos fuimos al motel Venga Bueno, no estoy diciendo nombre Nada, jamás No, que tiene Que tiene Total Era soltero, Juan Era soltero Era chavillo Estábamos chavillos Los dos Fuimos al motel Ya se murió No, no, no La señora Mi respeto Todavía la veo No, todavía la veo No, no, no Yo por pena Yo por pena Y para Y para no terminar rápido En la hora Ahorita vengo Voy al baño Yo andaba acá Como pata de conejo Y me puse gilocaína Como brazo de santo Y me puse gilocaína Y salí Pues no se le ocurrió A la muchacha A hacerme sex oral ¿Qué quiere decir eso? Sex oral Mamadita Una mamadita Una mamadita Yo pensé que era Sex oral que le platicaba ¿Cómo ves? ¿Cómo ves del sexo? No, no, no Oye, ¿qué crees que? Oh, te me durmió la boca Oh, oh, oh Y luego comenzó a llorar Porque dijo Es que Diosito Esto es un pecado Porque no debemos de estar aquí Es pecado Y yo no le puedo decir Que era gilocaína, güey Total, terminó el pedo No, vámonos ya Vámonos Le dejé en su casa Y terminó el pedo Y después se lo volviste a coger Y ya no Ya no, quiso Porque todavía A ver, déchame la cámara Déchame la cámara No le hace Hermana Sor Sor mamada a medias Quiero que sepa Ya lo está confesando Juan No fue un castigo de Dios Usted pudo haber seguido Andrés de la mamada Pero él se puso Esa madre Gilocaína Yo creo que es muy buen tiempo Para que lo retomen otra vez Donde se quedaron Donde Que deje los hábitos Que eso los arremangue Sí, no hay Aparte para mamar Puede andar con los hábitos No importa Puede tener los hábitos Donde quiera Sí, sí Donde quiera Pero sí creo Que es Este Es muy necesario Que Que usted sepa Que no fue un castigo de Dios Porque a lo mejor Por eso decidió hacerse monja Monja Sálgase la chingada de ahí Juan Fíjate todo lo que provocaste Juan No, me viene y chingas A lo mejor no tenía vocación De monja Güey Pero quién sabe Si salve su alma Ponte a pensar Ahorita monja Se va directo al cielo Y haciendo mamadas Ah, no Cuando haces mamadas ¿Qué pasa? ¿Te vas al infierno? No creo Güey Eh, pero ahorita El que rifa Es el team infierno ¿Y qué? Sí, el team infierno Así es cierto Es el que rifa Y ganó, ganó Fíjate que te trae la misma peluca Que la Wendy Que la Wendy Estamos perdidas Y soportan panzonas Y la queso Estamos perdidas Viejo Oye, ¿a qué huele chulo? ¿Qué pedo? Oye, ¿qué pusieron aquí, güey? Eh, Roger Ya nomás te vamos a deleitar Con la deliciosa comida De Restaurante David a Jaulas Puentes Restaurante David a Jaulas Puentes Que hoy nos trajo Un delicioso atropellado Que es una de las entradas Más deliciosas Que tienen ahí En el restaurante Y nos mandó Un Era La famosa Cazuela Del Restaurante David a Jaulas Puentes ¿Qué es? Deleitarse Es carne De cirlón Con queso fundillo Con queso fundillo No, fundío Ah, fundío Y tiene pimientos Cebolla Tomate Y guisado Con la especialidad De Restaurante David a Jaulas Y te haces unos taquitos Bien perrones Y luego que en Dávila Te mandan Una de harina Una de maíz Una de harina Una de maíz Si agarra ritmo Por ejemplo Si estás con una reunión Y tú quieres puro de harina Agarras un ritmo Donde agarras el maíz Y tú chingales de harina Y te esperas Agarras y te chingales de harina Lo raro es que yo A mí me gustan más las tortillas de maíz Ya chingamos Tú y yo vamos a poner Una y una ¿Usted quiere pedirles a domicilio? Llámenles a Restaurante David Es al 81, 83, 83, 18, 24 O si ustedes más huevón para hablar Mándenle un WhatsApp Mándenle un WhatsApp Al 81, 34, 58, 18, 28 Ahí le van a confirmar su pedido por WhatsApp Ah, ¿sí? ¿Usted qué quiere? ¿Una cazuela? Órale, Simón Écheme esa para la merle Digo, para ¿Qué? Para mandarle la cazuela Y ya le mandan la dirección Y van por WhatsApp Directamente Va a tener tu casa Sin batallar Sin batallar ni nada Delicioso la comida Señora Si usted quiere engañar a su marido Diciéndole que usted cocinó esta delicia Pídalo Y luego les ponen los trazos de su casa Al cabo el viejo pendejo no va a saber Y al contrario va a decir Oye mi amor ¿Qué bien andas cocinando últimamente? Y usted le dice Ay, pues rápido así Apantállelo Apantállelo No hubiera pensado en eso Pues no Nomás por eso no te ha sido la NASA Fíjate Nomás por esa pincha Ahí es donde me falló Gacho de la mente Nomás ahí, güey Y las tortillas viejas ¿Por qué vienen en una servilletera Donde dice Davila's House? No No, las sacas Las sacas y las leches Señora, no sea usted pendeja No vaya a dejar las pinches tortillas En ese papel Póngale en una telita Esas de las tortillas De los de cuadritos Y ponle las separas Una para acá Una para acá Una para acá Sí, no las voy a poner juntas Las de la tortillería Usted las compró Y las de harina Usted las hizo A huevo, güey Se embarra porque quiere decir Sí, sí Harina Fíjate que yo soy muy bueno Para las pinches mentiras En los matrimonios ajenos En el mío No me creen ni madre, güey No No me creen nada No me creen ni las verdades, güey Tengo ese pinche problema, güey Yo creo que ya se va a chingar A su madre No, te crees No Te digo algo Ya la raza de mi generación Ya no le sabemos a la tecnología Eso es neta Este Ya no anden con amantes Y viejillos como yo No anden con amantes Porque uno es muy pendejo Ya partían y se te para Pues para qué Más o menos Con piqueta de marcha Como que agarra tantito Sí Pero A lo que me refiero Que esto Este No, no sé si contarlo Y no le voy a echar Quien lo caína Sí, lo voy a contar Shinga a su madre No le voy a echar Quien lo caína Porque ahorita Se te duerme Y se duerme Pero se duerme completa Toda Como tres días Luego la dormía Una fan De que no Que te quiero contratar Y le di mi teléfono Y luego comenzó De que ay que guapo Pero yo estoy muy pendejo Y mi vieja ve todos mis whatsapps ¿Qué pedo? Pues es una fan Chingada madre O sea Uno no sabe echar mentiras Y no sabe ocultar conversaciones Si eres mayor de 50 años Ya no andes con diamantes Y una chinga Te va a pescar tu vieja Porque somos muy pendejos Yo pensé que Si eres mayor de 50 años No me mandes estos pinches mensajes Solamente si estás joven No tiene caso No tiene caso Nada mal Oye Juan Yo creo que Juan ¿Tienes otra neta Roger? No Quiero decir que La verdad La chamba de uno Es bien cabrón Porque Aunque esté uno Venos a los tres Estamos para la chinga A los tres Pero el escenario Te quita muchas cosas Y luego se dejan ir Como si uno fuera La gran chingadera Y se imaginan Pero no sabe por qué Roger Porque la risa Es en que Es la que conquista Será Entonces la hace reír Y como que ahora Lo que no saben Es que la va a seguir Haciendo reír Yo tengo Serias dudas de eso Porque a mí Siempre me dijeron A las mujeres Les gustan los hombres Que las hagan reír Y yo hice una encuesta ¿Quién les gusta más? Sebastián Rulli O Capulina Y siempre A Sebastián Rulli Y yo le doy más A Capulina Que ese es el pedo Es cierto Es que viéndolo Por ese lado Es cierto que Que le doy más A Capulina No lo sé Puede ser A lo mejor Quién sabe Que yo había pensado Siempre lo mismo Que dice Que con la sonrisa Cautiva Pero Viéndolo desde el punto de vista Que si pones a los dos Así pues no va Pero si nomás Estás tú solo Ya uno chinga Eso sí Y sí puede Ah porque no hay Porque no hay más opciones Está solo O sea No le hace Pero Y en redes sociales Si te contó Qué guapo Y que decir Ay cabrón Pues de veras Que si el escenario Hace maravillas Me han de estar confundiendo Con un rebate en rulio El otro día Fíjate que mi vieja Siempre yo la ataco En el show Pero ella me chinga En la realidad Sí güey En Torreón Íbamos saliendo De un restaurante A mediodía Y este Yo soy de Torreón Entonces se para Un coche Así en media calle Y me grita Maestro El mejor comediante De México Y digo Hola ¿Cómo estás? Gracias Y me dice mi mujer Qué emoción ¿Verdad mi amor? Le digo Sí Te sientes chingón ¿Con quién te estará confundiendo? Me dijo La hija de la chingón Qué emoción Queda Un montón de anécdotas Con este El Coque Muñiz Con este Cuevas Con un montón Un montón de anécdotas Que tiene que ir Para otro programa Carlos Cuevas Con mi compadre Carlos Cuevas Con el Coque Muñiz Sí, sí Hay muchas anécdotas ¿Sabes que yo tuve el gusto Mi querido Chulo Juanito De el último show Que fue a Darrocio Durcal A la Cobarca Legonera Yo le abrí el show Sí A Darrocio Durcal Como que estás enterrando gente Porque también Polo Polo Sí Y varios de aquí Me los he enterrado también No quiero decir nombres Se enterró Juan Y a mí como que me anda abriendo Así como que ya anda por la orilleta No le faltan nada Dos cuadros ¿Cómo estuvo la onda Darrocio Durcal Que te iba a presentar? En el Palenque Yo abrí el show ¿O te contactó la gente de ella? ¿O Rocío Rucan dijo? No, el empresario El empresario ¿La conociste así de...? Sí, güey Estuvimos en el cama Iba con su esposo Ajá Y este... No, ya la señora Ya no estaba así como de joven Junior Sí Antonio Morales Junior Se llamaba O se llama No sé si iba todavía Ella ya no estaba joven Digo, una voz chingona Pero ya no era la belleza Porque de joven era guapís Sí, sí, sí Pero la personalidad No, sí Y aparte Bien buen pedo Porque en el Palenque Gómez Palacio Ella trae colistas Y una de las colistas Entra al baño Y sale diciendo Hoy no hay agua aquí Ni para lavarse las manos Y la chingada Y Rocio Eso es la colista Y Rocio Durcal La chingona Agarró la hielera Y dijo Bueno, pues ya no hay agua A ver, pon las manos Y ya no hagas tanto No está chingando Y le echó agua así Con la hielera Y digo Ah, cabrón Fíjate la colista Haciendo de la pinche pedo Y la señora Que era Es realmente la chingona ¿Sabes a qué se le atribuyó? Que Rocio Durcal Fue estrella Desde niña De niña Cantaba Música tradicional De España Flamenco Y la madre Luego rock and roll Luego Baladas Luego Con Juan Gabriel Éxito con mariachi Luego con el book Éxito O sea Toda la vida Tuvo éxito Era sencilla Porque no Ella siempre fue estrella Creo yo que Sí Y aparte porque No era mamona Principalmente Porque Luis Miguel Siempre ha sido estrella Y es muy mamón Y desde chavito Es estrella Y hay mucha raza Que Pues no No es estrella Y a la madre Y son mamones Mira Tú y yo Somos muy mamones Hay más mamones Que estrellas Sí Es que no Juan Tú y yo no somos No tanto Somos tranquilillos Somos raza Juan Sí ¿A poco no? Simón O sea Nunca andamos de Es que necesito esto En la pelanca Es que así se la raza No hombre Uno jala para jalar Cierto Y para divertir a la gente Y ya Y le da gusto Uno que nos sigan Fíjate que somos Unos afortunados Por dedicarnos a esto Y que nos paguen Sí Porque Y que te quieran Como te quieran Se la pasa a uno Tan a toda madre Que dice Chinga madre No sé si la gente Se está divirtiendo Porque yo me la estoy pasando bien Sí a huevo No hagan mucho pedo Pero yo no quiero Que se enteren Por ejemplo Mis hermanos Que me contratan Para sus bares O los clientes Que tengo Yo iría gratis Pero no quiero hacer mucho pedo Porque tengo que pagar cosas Y mantener a la misma familia Pero iríamos gratis Sí Pero a qué ¿Cómo puedo? No rajen No rajen ¿Cómo puedo pagar? Que no quieran a mí Es José Alfredo Jiménez José Alfredo Pero con la voz de Martín Mirriata Hay que comprometer a Rogelio Que venga Porque hay un montón de anécdotas Jala a Socarroyer Sí, sí señor Hay un chingo de anécdotas Que quedaron pendientes Todavía chingoncísimas We, chingonas ¿Cuándo hacemos el otro? No ponemos el otro Para que sean breves Ya está Para que sean breves Para que no se me olvide Y aparte que tú digas El vato tiene un chingo de tiempo Pues no O sea, logrenme ahorita Porque quién sabe cuánto dure Yo No, pero yo decía Por el trabajo del tiempo Ah, ok Andas siempre ocupado Tú además Las canas Pero te las pintas Y te quitas 10 años Sin pedos Lo que me voy a quitar Son 10 kilos Cabrón, 20 Te voy a contar algo De Lalo La Changa A mí me tocó estar En su último show Fue un 14 de febrero Trabajamos juntos Y él ya estaba muy jodidito Yo creo que él ya sabía Que se iba a morir Y me acuerdo Con humor negro Vi en el público Que estaba en el bar Donde nos presentamos Una foto Lalo Una foto Sí, las últimas Vengan, son las últimas Él solo diciendo Que eran las últimas fotos Que se iba a tomar O sea, que huevo de cabrón Para tomarlo con humor Con el final Que ya sabía Pero si sabrá uno Tú, Roger Él ya sabía No sé Digo, yo sí sé Que me voy a morir Y que sé que tú también Y tú Entonces, para qué Pero, para qué Quieres saber, güey O sea Y aparte Hay gente que sí Le tiene miedo Hasta hablar del tema, güey De la margen Y toca amarela ¿Qué, güey? Pues si te va a llevar La chinga Te va a llevar Toco madera De carne de burro No, güey Así dice la raza Tú, Juan ¿No has oído? Toco madera De carne de burro ¿Qué tú quieres? ¿Qué te quiere? ¿Qué te quiere? Como dice mi compadre Tito ranchero Mira, allá está Por allí Allá está ¿Quién? Esa foto atrás del DJ Ajá Marlon Show Marlon Que en pan descansa Me pare, no Marlon Bueno, esa foto Fue Como unos tres semanas Antes de fallecer él Atrás de Gir Ahí está Vestido de tigre Hay unas anécdotas chingonas Está mi esposa Ah, bueno La esposa de Paco Zavala Esposa, sí, sí Yo nomás me la ando chando La esposa de Paco Zavala Yo y Marlon Ese día Fue el día del padre En junio Fue la tercera semana Este, bueno A las dos semanas Por ahí Se quita y falleció Marlon Bueno, ese día Le dijo a mi esposa Ey, ven Ven hija Véngase Porque nos vamos a tomar La última foto Así dijo Por eso me acordé mucho Ahorita que dijiste Él también lo tenía claro Y le dijo a mis hijas Véngase mis hijas Para que tengan una foto conmigo Véngase Porque esta es la última A la madre Es fuerte el comentario Pero si no existiera la muerte Valdríamos madre No me voy a morir No voy a hacer nada No, no Parte de la vida es la muerte Y es lo que te motiva A disfrutar Cada día Exacto A disfrutar cada día De que nos tenemos Nos tocamos Y aparte Hazme más para acá Aparte Aparte Este Que hay gente Que tiene Mi mujer Tiene hasta No, no, no No me gusta hablar Por que no Le digo oye Mira si llegara a pasar algo No, no, no Con chinga madre Pues hazme caso Pues si llega a pasar algo Bueno Si no pasa nada Si llega a pasar algo Ay, ¿ahora qué hago? Ay chinga Te voy a explicar Desde el principio Y este Y lo ponen ahí El otro día viene el Face Dice Este Cuídate Porque si te mueres Algún cabrón Va a vivir en tu casa Se va a acostar con tu mujer Se va a coger a tu vieja Y se va a traer tu carro Y yo tengo un amigo Que eso le pasó Sin morirse Que güey Ni pedo O a lo mejor Le tocaba Y no se murió el güey Así es ¿Sabes por qué Nos llevamos también Mi familia Con tu familia Porque tenemos El mismo sentido de humor Te voy a contar Una anécdota de mi familia Y ojalá que te animes A contar La que yo sé De tu familia Este Muere mi madre Catita Chaparrita Besos hasta el cielo Muere mi madre Y ese humor negro Que tiene mi familia En el grupo de Whatsapp Pone mi hermano Hugo Catita abandonó el grupo Catita abandonó el grupo Hijo de la chica Oye En mi casa No sé cuál Quien se encuentra Pero en mi casa Mi madre murió de cáncer Y ya Muy disminuida Su físico Se hizo chiquita Y la chica Y un día Estábamos mi hermano Y yo platicando Con ella Y ella me llamaba Muy muy mal Y yo No y quiero que Por favor Que Que la Vayan y que digan Entonces yo le agarro La madre Y digo ¿Qué pasa mamá? ¿Qué pasa? Y lo dice Hay un mosco Que me está molestando Dice mi hermano Puta madre Qué pinche susto Pensé que te estabas Espantando Los sopinos Joder 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 Entonces me río yo Y me abro los ojos Y luego me dice ¿Cómo ves este estúpido? O cuál Hay una que me muestra Que es Que ya tienes La ceniza de tu madre Y recibes una llamada Telefónica Sí Ya mi mamá muerte Ya hubo Ah para esto Mi mamá no quiso Ese pelio Dijo una misa De cuerpo presente Y luego que me incineren Y ya Digo pero por qué mamá Porque van a estar Contando puras pendejadas Y se van a estar riendo Y sí güey Entonces ya me entrega Las cenizas Y vengo aquí Con la madre Con las cosas De las cenizas La urna La urna Y suena el teléfono Entonces volteo Y yo traigo Las dos manos ocupadas Y volteo con una De mis hijas Y le digo A ver Determe esta madre Literal No hombre ¿Qué es el compromiso Por una segunda visita? Sí Claro Con madre Hay un chingo de anécdotas Que contar Un chingo güey Y luego en la segunda Le decimos Una tercera Da como para 8 o 10 programas Cuando ustedes quieran Hay unas anécdotas Con Marlos Muy chingonas Fíjate Ahorita que dijiste Déjame lo platico Así muy rápido Venga Venga Un día Llego al Unicorn Azul Y estaban dos cabrones Ahí gorditos Uno muy alto Y otro chaparrito Y señor Señor Rogelio Ramos Sí Mire aquí Alejandro No sé qué chingada Cardona Cardona Y Ricardo Arroyeta Ricardo Arquieta Arroyo Ricardo Arroyo Nos mandó el señor Leal con usted Que si nos puede llevar al Unicornio Para ver su show Y que porque nosotros vamos a ser comediantes Y los traje en el Unicornio Viernes y sábado En el Unicornio Uno y luego en el dos En uno y en el dos A los dos Este Para que vieran tu show Y vieran a ver qué pedo Sí Y un día me dice Marlon Oiga señor Me hablaba de usted Oiga señor Al principio Despedía pinche igualado Me dice Creía que éramos iguales Oiga señor No Muy chingón Muy chingón Me dice Oiga señor Fíjese que Quiero que venga A en la tarde Por si puede Porque quiero cantar unas canciones Y quiero que usted me diga A ver cómo va Cómo estoy Ah ok Estaban Noé Javier Y Johnny en la batería Y llego Llegamos ahí A ver en la tarde Y Marlon Dijo Mire señor Quiero cantar esta canción Como un homenaje a usted Y digo Ah cabrón Un homenaje a mí Y empieza a cantar el triste Que es con la que yo cierro Desde hace un chingo de años Y canta Y va llegando alto En la tarde Pues qué pinches berridos Son esos cabrón Quién chinga está cantando Y lo Entra Yo Ay cabrón Cantas bien gacho Le dice Pinchando Y yo estoy sentado Y dice Eh güey Tú dile güey Enséñale algo Y luego le digo No güey Yo no sé enseñar güey ¿Cómo cabrón? Le dije Yo nunca en mi vida He tomado clases de canto Ni nada Bueno mira güey Yo te puedo dar clases Porque este cabrón Me dice Es como el burro Que tocó la flauta Canta sin saber A lo puro pendejo Canta Pinchando ya ves Que es muy educado Pero yo te puedo dar clases No es que eso sí te digo Te desafines Y te pongo unos putazos Ah chica Chica Oye y el hijo de Marlon Canta con madre Él sí No sé de dónde lo heredó Pero sí Canta con madricísimo De hecho Yo te quería preguntar Desde siempre Mi padrino Marlon Él pues más o menos Me decía Me coachaba Coachaba Te coachaba No coachaba Primero me coachaba Después me coachaba Ok De más o menos Como armar Una rutina de comedia Porque fue con la que Primero empecé Y hubo una Que le decía Yo esa me gusta mucho La puedo agarrar Como para empezar Sí dale Pero esa yo Después creo que es tuya ¿A poco? Sí Pero indirectamente No sabías Maravilloso Wonderful Maravilloso Wonderful Wonderful ¿Es ese? ¿Qué? No No Que estaba en un bar Estaba Él la contaba así Estaba yo en un bar Y vi un vato Sentado así Muy Ajá Así en la En la cantina Sí A mí se me hace conocido Güey No estuviste tú En la secundaria Sí Sí soy Ay güey ¿Qué has hecho? Que le decía El jotillo Le decía ¿Qué has hecho? Dijo nada Pues ya me casé Ando ahí con mis hijos Ay maravilloso Wonderful Ah ya Sí ¿De quién es esa? No sé Yo se la Hay varias versiones Hay varias versiones De ese chiste A Sergio Mejorado También se la oí Sí Porque la contaba Marlon Marlon Mira Yo se lo escuché El conde de Agualeguas Hace un montón de años O sea Era un chiste Es un chiste Sí es un chiste Es un chiste Ah ya Pero yo siempre tenía la duda Que era Para que la gente sepa Güey Terminalo Terminalo Pues total Que llegó un vato Vamos a empezarlo bien Para que vaya completo Llegó un vato A una cantina Y vio así a uno Que se le hacía conocido Como de la seco Pero dijo Será güey Porque ahora estaba sentado Así Así Juan Como cuando se sientan La gente Con finos modos Sí Dijo no Se me hace que este vato No es porque No era Y el vato no Y como que era así Despistado Volteó así Va medio Y lo vio ¿Eres tú Roger? Ah no bueno Otro Otro nombre ¿Eres tú Juan? Sí soy yo Juan Ay no mames Un chico No te veía Pero ¿A poco eres tú Yair? El de la seco Dijo Ah es que era Era un hombre Que agarré Perdón Dijo Sí Sí soy Dijo Ah chinga Es que antes no era así Ay sí no Es que ya ves Yo descubrí ya mi Tu camino ¿Y qué has hecho Juan? Dijo No pues ya me casé Tengo mi morrillo Maravilloso Wonderful ¿Y qué más Juan? Dijo Ah no pues ando jalando Y ando tocando la guitarra Y todo Ah qué coincidencia Juan Dijo Ay maravilloso Wonderful ¿Y qué más Juan? Dijo No pues nada Pues ahí andamos Echendo show de comer Ay maravilloso Wonderful ¿Y qué más Juan? Dijo Ay ya güey Fue mucho hablar de mí Güey ¿Tú qué has hecho? Aparte de cambiarte de religión Dijo No hombre Pues ahí me puse a estudiar La lengua española Para hablar como la gente decente Dijo ¿Cómo es eso? Dijo Mira por ejemplo Antes yo decía Pásame las tortillas Ahora digo Permíteme los discos De fécula maizal Ay hijo Y antes yo decía Camarón que se duerme Se lo lleva la corriente Ahora digo Crustáceos De lo que pernoctas Fuertemente arrastrado Por las turbulentas aguas Qué bonito Y antes yo decía No te arrugues cuero viejo Que te quiero para tambor Ahora digo No maltrates Tu débil ongeva Que os apetezco Para instrumentos de percusión Qué bonito Dijo Y antes yo decía Me vale madre Y ahora digo Maravilloso Wonderful Esa es la rutina Que me pasó Yo siempre tuve la duda Que se me hace Es un chiste Es un chiste De hace muchos años Cada quien le da su Pero le hacía muy bonito Marlon Que le decía yo Padre no Esa me la dejas Para empezar Yo a hacer algo Y de ahí ya Terminar con algo Que haya escrito yo Si mon Le dije Pero tú sabes que En la comedia Los primeros 5 días Son los buenos Porque tienes que ganchar Ya ganchando Ya te vas Y empiezas a hacer Tu desmadre Y todo que sea Pero el gancho Es el primerito Que te pone más nervioso Y luego Yo por eso le dije Qué onda Si dale No Marlon Un tipazo el wey Aparte Tenía mucha gracia Y bailaba Era muy simpático Solo para mujeres Que bailaba Muy chingón Bueno El concepto Del gordito Simpático Muy ágil Él lo empezó Y ahora Este cuate Hay un también gordito El chulo No 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 Se me va el nombre Pero un comediante Que también gordito Simpático Y lo ves bailando El gordo Y el otro ¿No? El gordo Que estoy pendejo Ya sabían ustedes ¿No? No engaña a nadie No no Todo el mundo lo sabe El de este ¿Cómo le va? ¿Cómo es usted? Ah Gary Show Ah Gary Gary gordito Y muy ágil Para bailar No también Tengo unas anécdotas Con el pinche Gary Porque se fue a la gira Hizo varias ciudades De Texas Con Teo y conmigo No güey Para un programa Con ese cabrón Las pinches anécdotas Con ese güey No no mames Bueno Vamos a ponerle Queda pendiente Ya está el compromiso Va Juan Compromiso Ya está Ya estamos Roger Muchas gracias Por haberle aceptado Al contrario Gracias En este programa Original Que se llama Anendotario Anendotario Gracias Porque ya se están Haciendo pendejos Y se va a enfriar Se me enfriaron Espérame Tendito Roger El último párrafo Hoy quiero Saborear mi dolor No pido Compasión y piedad La historia De este amor Se escribió Para la eternidad El triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando De ti No sabe Que pensando en tu amor Esto amor Esto amor Es tu amor He podido Ayudarme a vivir He podido Ayudarme a vivir Gracias, gracias Nos vemos Aquí estamos en el Otario Nos vemos la otra semana Nos vemos la otra semana Bye bye Sale pues Vamos a entrarle Vamos a entrarle Porque ya me tengo que ir